Y yo, ¿qué pasa, picha? Vamos a darle un día más al Bakugan, a Hinn Superbasto y vamos a darle del tirón, en verdad, ¿no? Que no tenga ningún tipo de sentido. Estamos en directo en Twitch, gente de YouTube, casi me será un eructo, me la pela. Que no tenga sentido, hermano. Abajo en la descripción mi canal es de Twitch. Y ya estaría, para la gente destacada de Twitch, os amo, os quiero y con vuestras suscripciones os robo el dinero. Pero, en verdad, no tiene sentido. Porque, claro, me lo estoy suscribiendo a ustedes, no estoy robando nada. Me lo estoy llevando yo. ¡Vamos a darle ya a Bakugan! ¡Azopla ahí! ¡Azopla ahí! Todo mi mundo cambió un día cuando comenzaron a caer unas extrañas cartas. Patrían inofensivas, así que entre unos cuantos inventamos un juego total. Entonces nos dimos cuenta de que las cartas no eran tan... Capítulo 22 de Bakugan, por cierto, ¿eh? Capítulo 22 de Bakugan. ...ofensivas. Guardaban en su interior unos poderes increíbles de otro mundo. Me llamo Dark y junto con mis amigos, Runo, Marucho, Julie, Mr. Super Kachum y Alice, somos... ¡El equipo de jugadores Bakugan! ¡Sofla ahí! La opening, como siempre, la dejamos en el primer capítulo y en el resto no la ponemos, ¿vale? ¡Sofla ahí! Está muy god, cabrón. Está muy god. Vaya fue el Irlain, te sirve un poco de Prellas Ángelo. ¡Hostia, en serio! Pues yo ni me he fijado, ¿eh? ¡Qué bien, picha! ¡Pues lo verás antes de que digan los nombres! ¡Véanla por la espalda! ¡Véanla, da igual, da igual! En plan, pero creo que se viera perfecto la gente porque... Hacen muchos spoilers estos cabrones en la... En la opening. ¡Fusión energética activa! ¡Esto es... ¡Eso es personal! ¡Juma! ¡No, imposible! ¡Venga, verdini! ¡A tomar por culo! Bueno, ahora me toca a mí. ¡Lucha, Bakugan! ¡Acedio, acción! ¡Empieza la batalla! Pero... Pero Marucho no había sacado ya como tres Bakugan. ¿Por qué cojones en plan... ¿Qué? Pues tiene otro. ¿No le hayan matado ya a tres? ¿Le ha matado a tres ya, no, a este tío? No sé, la verdad, no sé. ¡Lucha, Bakugan! ¡Fuertes, acción! ¡Uh! La potencia de asedio sube a 450 Gs. ¡Soy fuerte! ¡El amo del fuego! ¡Mi rabia se va a dar todo a mi paso! ¡Incremento de 50 Gs! ¡Ahora sentiréis mi rabia! ¡Venga, hasta luego, Máquiner! Pues parece ser que... No le habían quitado el otro de Bakugan, pero ahora sí. ¡Sí, ha sido muy fácil! ¡Calla! ¡Lucha, Bakugan! ¡Grifo, acción! ¡Uh! ¡Grifo, virus! ¡Klaus, te toca! ¡Carta, inicio! ¡Qué guarindongo, eh! ¡Lucha, Bakugan! ¡Sirenoide, acción! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sirenoide, entra en la batalla! ¡Ja, ja! ¡Esto va a ser coser y cantar! ¡Activar carta de habilidades! ¡Tambulida! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Cabra, es que Sirenoide está demasiado roto! No tiene sentido, eh. Bueno, rota, más bien, ¿no? Tío, pero Sirenoide no es como Invencible, en plan... Es que no me imagino a nadie cargándose a Sirenoide. A no ser que sea Hidranoide, a lo mejor... O... O Drago... Pero es que... Ni con esas, tío. Es que... ¡Uf! A ver, ahora va a caer derrotada sí o sí, porque evidentemente no va a mandar... A Tigrera... Eh... Preyas y Drago a la dimensión maldita. Es obvio que va a ser derrotada. En plan, no puede... No pueden perder esta gente ahora mismo. Es imposible. Pero claro... Tampoco me imagino a ver si no lo estoy perdiendo, tío. Es que está muy, muy gozo, ¿eh? ¡Abrir carta a inicio! ¡Ya, no! Con la zambullilla de Klaus activada, tu carta de inicio queda inutilizada. ¡Ah! Sí, eso es. Ven con el mío. ¡Al puto carajo! ¡Oh, no! ¡Qué mal rollo, tío! ¡He perdido a grifo! ¡Qué mal! ¡Runo! ¡Es cosa tuya! ¡Tranquilo! ¡Abrir carta a inicio! Y la última vez que compré ya es que... Pero eso fue porque se quiera llevar a Preyas. Pero en este caso le suda los cojones el Drago y le suda los cojones Tigrera. Que además lo ha dicho ya abiertamente Klaus. Quiere mandar a Dragonoide a la admisión maldita. Para hacer un favor a Naga. Cuidado, cuidado. Entonces no creo que se lo lleve esta vez como Preyas. Vale, Tigrera. ¡Lucha para Kugan! ¡Tigrera, acción! Un Phil Reaper subterra le gana. Te imaginas, Pan. Aparece un Phil Reaper subterra y se lo carga. Ya está. ¡Lucha para Kugan! ¡Phil Reaper, acción! O sea, Phil Reaper junto a House. Inicio nueva batalla. ¿Dónde lo estás viendo? ¡Anime Ninja! Se llama el sitio donde lo veo, tío. ¡Lucha para Kugan! ¡Preyas, acción! ¡Naaa! ¡Hola a todos! ¡Preyas ha vuelto! Potencia Preyas, 340 Gs. ¡Bien! ¡Que empiece la fiesta! ¡Cocitas! ¡Mira! ¡Ahora me ves! ¡Y ahora no! ¡Je, je, je! La potencia de Preyas sube 50 Gs. Phil Reaper baja 50 Gs. Bien. ¿Qué te parece, Calvorota? ¡Calvorota! ¡Puedo destrozar ese movimiento con los ojos cerrados! ¡Carta de inicio! ¡No! ¡Me ves! ¡Na, na, 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 na! ¡No se abre! ¡Se me había olvidado! ¡Lo siento, amigo! ¡Pero mi carta de inicio inutiliza la tuya! ¡Maldito seas! ¡Eh, Reaperín! ¡Frío, frío! ¡Je, je, je! ¡Eh, zoquete! ¡Estoy aquí! ¡Dile ahora, mi pata! ¡No! ¡Toma! ¡No fastidies! ¡Me toca! ¡Qué guapo, cabrón! ¡Carta de inicio! ¡Lucha a Bakuman! ¡Mannion entra en combate! ¡Carta de inicio! ¡Mannion virus! ¡Qué cosa más fea, eh! ¡Estás listo, Drago! ¡Lucha a Bakuman! ¡Uh! ¡Díselo! ¡Eos no los tíos! ¡Incorporación de Drago! ¡Potencia 4006! ¡Qué feo, Mannion, tío, Virus! ¡Activar carta de habilidad! ¡Es que hay algunos vacuantes que solo me pegan en algunos atributos, hermano! ¡En otros me pegan un carajo, tío! ¡O sea, Mannion, subterra! ¡Fin! ¡Me lo sacas de ahí! ¡Una puta mierda! ¡La verdad! ¡Cuando necesito potencia extra, Mannion... ¡Ay, tampoco está tan mal, pero...! ¡Detectado aumento de potencia! ¡Nome, nome! ¡Es todo lo que tenéis! ¡Activar carta de habilidades! ¡Impulso Drago! ¡La potencia de Drago sube! ¡Sí! ¡Sí, genial! ¡Cómo lo has hecho! ¡Venga, toma por culo! ¡No se ve a pasar! ¡Mi cuerpo! ¡Espera! ¡Estoy empezando a evolucionar! ¡Vaya, vaya! ¡Ese Dragonoide es un Bakugan aumentado! ¡Será una pieza perfecta para mi colección! ¿Eh? ¡Nadie toca a Drago excepto yo, chaval! ¡Para mi colección, eh! ¡Es la señal! ¡Ya comienza la acción! ¡Carta inicio! ¡Lucha Bakugan! ¡Grifo! O sea que a lo mejor sí que se lo quiere llevar a la colección y la Grifo, Grifo Acuos. ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¿Cómo que no...? Bueno, en verdad tampoco estoy tan mal. Pero no, no. ¿Vais a luchar o qué? ¡No tengo todo el tiempo! ¡El Pairus! ¡Nice! ¡El House! ¡Nice! ¡Te compro el Darkus incluso! ¡Y tampoco! Solo te compro el Grifo House y el Grifo Pairus. En verdad, viendo la serie tengo tela de ganas de jugar el juego, tío. Pero tela de ganas, ¿eh? Yo tengo el juego de la DS al 100%. Tengo unas ganas de jugar, me lo picha. Es que seguramente me lo meta por el culo después de ver la serie, ¿eh? Me lo voy a meter por el culo, primo. Es que me lo veo y me lo voy a meter por el culo. Lo de que el Darkus de Grifo por la espalda parezca un gano que es. Y serio, te has perdido mucho en el primer episodio por ahora. ¿Por qué no se mueven ni Grifo ni Tentacular? A ver, agua, luz y fuego están ahí. ¡Eso es! ¡Cuenta! ¿Qué es lo que pasa, jefe? ¿No lo ves? Con la combinación de agua, luz y fuego van a activar el ataque triple nudo. ¿Seguro? ¡Ahí va! ¡Eso! Tengo una gran idea. ¿Qué tal si corremos? ¡Ay! La habilidad triple nudo funciona así. Cuando tres jugadores sacan una combinación de fuego, agua y luz. O viento, tierra y oscuridad. La potencia de cada uno de esos Bakugan aumenta a 200 veces. Cuidado, cuidado. ¡Ya estoy preparado! ¡Que pongan la música porque estoy listo! El Grifo me encanta, justamente lo tengo. Alco y Ventus, que son los que peor le quedan. Nada, pero en verdad Grifo está chulo en cualquier forma, pero lo que mejor queda es Haos y Pairus. Ah, eso es. Van directamente a la trampa. ¡Lucha! ¡Va! ¡Cuba! ¡Preyas, acción! Nada, pero si te has perdido realmente. O sea, Preyas volvió como tal en el anterior episodio, que ganó a Klaus. O sea, ganaron a Klaus, le quitaron a Preyas y ya lo tenía en la mano en el anterior episodio, que fue ayer, literalmente. Y hoy, pues, la gente ha dicho, ¡Hola, ¿qué tal? Y ya está, en plan, tampoco ha dicho nada del otro mundo. ¡Caído! ¡Abrir carta inicio! ¡Espectro activado! ¡Preyas, cuidado! ¡Ahí va! La habilidad espectro ha culminado a los dos Bakugan. ¡Era una carta trampa! ¡No! ¡Otra vez, Preyas! ¡Pero por qué iba a mandar a Preyas y a su propio Grifo la dimensión maldita! ¡No lo pillas! ¡El triple nudo solo era un señuelo para que Klaus usara espectro! ¿Cómo? No pretendo machacaros y eso, pero nuestro plan ha funcionado a la perfección. ¡Ah! Esta vez Preyas se quedará en la dimensión maldita para siempre. ¿Pero Kevin, cabrón? ¡Pero tranquilo, Grifo le hará compañía! ¡No tan rápido, esa bandija! ¡Esto no ha terminado! ¡Vale! ¡Vale! ¡No se alegréis de verme! ¡Funcionó! ¡Mi zambullida salgó a Preyas! ¿Cómo que zambullida? ¡Sí! ¡Te lo explico! Cuando vi que Klaus iba a usar la habilidad espectro, adquirí la habilidad zambullida. ¡Vaya! ¡Qué listo! ¡Ha sido genial! O sea, al final ha suicidado a un Bakugan suyo. ¡Muy bien! ¡Eh! ¡No fue nada! ¡Sageroe! ¡No haber vuelto a perder a Preyas! ¡Eh! ¡Gracias por salvarme el trasero! ¡Vaya! ¡Os creéis muy listos, ¿no? ¡Más listos que tú, Klaus Bonstúpido! ¡Y eso no es mucho! ¡Eres mío, Preyas! ¡Lucha, Bakugan! ¡Fuerte pasión! ¡Abrir, carta inicio! ¡Batalla cuádruple activada! ¿Qué? ¡Conozco el movimiento! ¡Ahora todos los Bakugan están obligados a luchar entre ellos! ¡Sí! ¡Y ellos deciden contra quién quieren luchar! ¡Además, podemos lanzar cualquier Bakugan nuevo! ¡Drago! ¡Sirenoide y Drago! ¡Sale! ¡Una polla! ¡Dios! ¡Qué puta locura, chaval! Es que me voy a meter este episodio por el culo ahora mismo. ¡Qué bueno, tío! ¡Ari Sirenoide contra Drago! ¡Dios! ¡Qué guapada, tío! Calculando potencias, batalla. No, no, pero ahora van a meter a Preyas y a Tigrera 100% por aquí, ¿eh? Es que es lo que hay que hacer, picha. Drago, Tigrera y Preyas contra Sirenoide, Fortress y Tentacular. Lo hago con 500 Gs contra una potencia combinada de 1.100 Gs. ¿Qué hago ahora? Se viene Evo, ¿sí? Sí, yo también me siento inútil. Ahora que está activada la habilidad batalla, no podéis utilizar ninguna de vuestras inútiles habilidades. No me gusta jugar en equipo, pero nuestra victoria está garantizada. ¡Achudar, carta de habilidades! ¡Fuerza eólica! ¡Qué miedo, Sirenoide, cabrón! Encima acompañada por Fortress y Tentacular. Detectado aumento de potencia. Es que... Debo tener tiempo para subir la potencia de Drago rápidamente. ¡Activar carta de habilidades! ¡Fuego, agua y luz! ¡Triple nudo! Detectado aumento de potencia a luchadores. ¡La potencia de Drago es de 700 Gs! Si creéis que con 700 Gs os vais a salvar, estáis soñando. ¡Activar carta de habilidades! ¡Rayo solar! Detectado aumento de potencia a 1.310 Gs. ¡Imposible! ¡Este puede ser! ¡Buena, Selu! ¡Grande sabor reventado! ¿Qué vas a pichar? ¿Vais a luchar o no? Están muertos de miedo, ¿verdad? Démosles unos minutos antes de destruir sus Bakugan. Hay que ganar con deportividad. ¡Se me ha ocurrido algo! Depende de esta carta. La habilidad de tigrera sable letal. ¡Sí! Es un riesgo, pero no hay elección. Cuando lance esta carta, subirá la potencia de todos nuestros Bakugan de golpe. ¡Eso es! Si un Bakugan es derrotado, no puede volver a la batalla. En otras palabras, somos historia. Si es nuestra única esperanza, es un riesgo que debemos correr. ¡Rayo solar, ya ves! ¡Por favor! ¡Qué macho! ¡Debemos hacerlo! Bueno, adelante y enseñemos a esos pringados quiénes somos. O sea, adelante. ¿Estás seguro, Preyash? ¿Tú, Dan? ¡Adelante! ¡Activar carta de habilidades! ¡Sable letal! ¿Y no que va a hacer, bichas? ¡Uh! ¡Todos los Bakugan! ¡Preyas presente y listo para la acción! ¡Sí, hombre! ¡Preyas! ¡Con vosotros a mi lado no puedo fallar! ¡Con el triple nudo activado, su potencia subirá 540 Gs cada uno! ¡Grande, Adriana! ¡Potencia combinada de luchadores! ¡1780 Gs! Bueno, 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 bueno... Bueno, bueno, bueno... ¡Parece! ¡Detectada subida de potencia! ¡Qué cojones, tío! ¡1910! ¡Dios! ¡Dios, cabrón! ¡Balón, bombón! ¡Grande River! ¡Una puta polla! ¡Qué pasada! ¡Has evolucionado! ¡Eso es lo que siente mi cuerpo nuevo! ¡Delta! ¡Vayrunt! ¡Dragonoide! ¡Ahí va! ¡Deltadragonoide! ¡Toma! ¡Ha evolucionado! ¡Luchadores 1830 Gs! ¡Eso sobrepasa todos los límites! ¡Vale! ¡Hemos ganado la batalla o no! ¡Pues sí! ¡Tenemos 1910 Gs! ¡Pero qué cojones! ¡Ganaremos! ¡Teníais alguna duda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me gusta menos que otro diseño! ¡A ver, igualmente está muy guapo este! A mí me gustan los dos. El anterior quizás un poquito más. Pero porque es más natural, ¿no? Este es como más mecánico, ahín. Pero este también está muy guapo, cabrón. Este también está muy guapo. Y se ve más fuerte este El otro se ve como más básico, pero menos fuerte Se ve... Hebexeto La potencia de Drago sube a 950 G Se acabó A tomar por culo, chaval Y se carga a Sirenoide Fortress Y Tentacular Hostia puta Hostia puta, tío Nos ganaron Qué puta locura Llevaos por aquí En verdad, en verdad, en verdad He avanzado lentito, ¿eh? Porque estaba a... Un día a la semana de Berbacugan Pero este finde ya me he puesto He dicho irá viernes, sábado, domingo Vemos 4 o 5 capítulos, no sé qué Vamos por el 20 y algo, ¿eh? Es que esta parte como que Todo el mundo recuerda como si fuese Mucho más adelante y tal Pero realmente vamos por el capítulo 22 O sea... Vamos chill Pero eso, pero eso Qué guapo está ahí yo Quiero que sepas que has peleado muy bien Y que te respeto por ello Tal vez pronto podamos luchar otra vez ¿Qué te parece? Ah, sí, pero la próxima nos olvidamos de Máscara Admito que habéis ganado limpiamente Perdón por usar esto Grande Mardini Lo siento ¿Ya está? Él también Es verdad Estábamos cegados por Máscara Y aún peor Casi perdemos de vista lo más importante Jugar limpio Por fin está limpio A ver, casi perdemos de vista Casi perdemos de vista no A ver Lo habéis perdido de vista O sea, casi no Habéis mandado a mucha peña La dimensión maldita El Billy casi mata a su amiga El Comba Yo que sé Todo chalao también En plan Estáis todos locos Realmente Dios menos mal Dan que nos has liberado de esto Después de asesinar a muchos Bakugan Casi perdemos de vista lo importante La amistad El poder del amor A ver Que yo Sois unos asesinos Unos psicópatas Y estáis locos todos A la puta cárcel Quillo No, no, es que No, no Toda por culo del mundo Eso parece Ha sido flipante ver tu evolución ¿Cómo te sientes? Me alegro por Preyas Esta gente ya A su puta bola Marucho Ya sabes que Preyas Solo fue tuyo Durante esta batalla Ahora tienes que devolvérselo Klaus Que es su amo legítimo Encima Encima se va a poner runa Decirle eso Yo le digo literalmente a Klaus Mira Me lo mangaste tú Ahora es mío Cabrón En realidad Preyas merece ser tuyo ¿En serio? Es así Picha Nunca te dejaré Una buena acción Picha Supongo que no Pero queréis que os llevemos Agradezco la oferta Pero yo tengo tres aviones De hecho Ya está viniendo uno Para acá Se me ha ocurrido Una idea Hace una batalla Mientras esperamos Sí Será un buen entrenamiento Para cuando nos las veamos Con máscara Nos gustaría que os unierais A nosotros Bueno No nos interesa Pero muchas gracias Veréis Desde que empecé a luchar Con Julio y Klaus Nos hemos ido compenetrando Además Parece que tenéis una misión Tema que dice No nos interesa Es que somos una relación Poliamorosa Y ya Vamos a ir por nuestro cuenta ¿Sabéis? Te imagino Hubiera sido la polla En plan No hubiera dicho eso Bueno Nos vamos Quizás nos veamos algún día Hasta luego Un momento Tengo una pregunta ¿Eh? ¿Conocéis a un tío Llamado Joe? Controla nuestra página ¿Pero qué dices? ¿Cómo van a saber Quién es un? Venga Olvídalo Y vamos a... Sí, yo lo conozco ¿Eh? Es un soso Está enfermo Y vive en el hospital Por lo que sé No le gusta demasiado La gente ¡Qué alucinante! Alucine total ¿Cómo es que le conoces tú Chan? ¿Es que sales con él o...? Es mi novio Algo así ¿Eh? ¿Pero qué dices? Eso no te importa ¡Eso está por él! Entonces Joe Trabaja para Máscara Dale Sí, hombre Después de... Después de que me entén Chavales Igual se quiere Genial Es un espía ¿Tú crees? Sí Tú también lo crees A ver, Chan ¿No habla Joe De Máscara? ¿Por qué no vas a verle Y se lo preguntas? ¿Serie de Nueva Vestrolla Mejor que la serie Primera temporada? Uf, no sé yo, eh, Dani No sé yo, picha No sé yo O sea, las dos son muy buenas, eh Las dos son muy buenas Y veremos las dos en el canal O sea, haremos una pequeña pausilla Entre... Vacuan Battle Brawlers Y Nueva Vestrolla Pero... Yo creo que las dos Estas más o menos Al mismo nivel O sea, también es que Pega fuerte la nostalgia con esta ¿Sabes? Por el videojuego también Que el de Nueva Vestrolla Ya no lo ha jugado Entonces, claro Cocitas ¿Ya veremos Vendén? Claro, veremos Vendén Claro No, pero fuera coña Algún día Vendén caerá en el canal, eh Que también es infancia pura, eh Algún día, ya Algún día Eso ya ¡Algún día! Si lo hubieras visto Fue flipante Sí, fue flipantemente alucinante Eso significa que Drago Está más cerca del núcleo infinito Bien por ti, colega Sí, es cierto, Preyas Pero aún tenemos mucho camino por delante Y aún hay que encontrar el núcleo infinito Sí, tigrera Que Drago haya evolucionado No es nada Tenemos que encontrar el núcleo infinito Máscara Iker, que Drago ha evolucionado También es novedad No sé si la ficho Pero eso Y vive en Kill City Espera Si ese tal Joe está aliado con Máscara Puede que él sepa dónde está el núcleo infinito ¿Verdad? Entonces hay que hacer una cosa Tenemos que salir en busca de Joe Vamos a ver, Dan ¿Tú conoces bien Kill City? Pues, como todos Solo por la tele Oye, Sun No fastidies No estarás pensando que Joe es Máscara Solo digo que es una posibilidad Esperad No nos comamos el coco Vamos a dormir ahora Mañana será otro día Buena idea Sí, excelente idea Bueno, buenas noches Buenas noches ¿Pero qué has hecho? Has dejado de... ¿Y por qué no le preguntan Directamente a Máscara? En plan de Oye, ¿quién coño eres? Da la puta cara Gelipollas o algo así Volucionar a Drago Seré curioso, la verdad Tienes de qué preocuparte Todo va exactamente según lo previsto Escucha Si podemos acabar con el Dragonoide evolucionado Hidranoide estará mucho más cerca de ser el Bakugan Max Venga Tú confía en mí Y ganaremos En el próximo episodio No me interesa lo que pasa en el próximo episodio Que para algo lo voy a ver, cabrón ¿Ahen qué? Parad de por aquí Asopla un poquito por aquí ¿Ahen? ¿Azema hin? ¿No hay tetas? No, vale, perfecto En verdad debería poner la cámara completa Porque luego pasa lo que pasa Y sal de alguna tetilla hentai o algo así Tampoco es plan como la otra vez Nah, no suele saltar nada Es que por la puta cara, tío El otro día me saltó Una tetas hentai, tío Me cago en la puta Parece que he hecho Parece que he hecho por el destino Cambio de turno Y vas a hacer el directo por la mañana Gracias, José Lu Vamos Asopla ahí, Dani Asopla mucho, eh Jole, quiero a los tíos Pues ya está, pincha Puedes gozártelo un poquito, ¿no? Ahí está Asopla ahí Bueno, espérate Espérate Eh Ahí está Niégalo, Joe Niégalo, Joe Entonces el capítulo es Que Joe te niegue todo Bastante duro, la verdad ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Se le ha vuelto a romper Una uña a tu muñeca? Cariño ¿Va todo bien? Adiós Adiós Bueno Hemos llegado a Kill City Y este es Sí Sí Hoyer Zeus Con ella Joe Webmaster está allí Pero de verdad ¿Creéis que Joe Es un lacayo de máscara? Eso es lo que hay que averiguar Sí Lo es Se va a enterar De quién es Preyas Le lanzaré un gancho a la barbilla Y un directo a las costillas Y... No lo dudo Preyas Creo que ya es hora De averiguar ¿Qué pasa con este tío? Sí Está aquí Habitación 501 Está en el ala este A la izquierda Muchas gracias señora Chilea Preyas De ver a pobre tío No existe Eso pasa pisa Por guardarte las cosas en los bolsillos ¿Por qué diablos Daniel me ha abandonado? Por favor Esperen Todo el ano de metal Debería haber aprendido El arte de la movilidad Cuando llegué a este mundo Vamos tromba Con alegría Arriba esas rodillas Moveo 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 Un, dos Y parro Contad Los oigo Que porrazo Que el preas Si sabe moverse El cabrón Hice flexiones Cabeza de chorlito Ven tú aquí Ayúdame ¿Dónde se ha metido Dan? Ponto porque olvidemos a ese membrillo Y sigamos buscando a Joe A lo mejor nos hemos equivocado de lado Vamos al ala oeste No Alice La recepcionista dijo En el ala este Es aquí Y Sidan se ha equivocado de sitio Pero ella es capicacha Todo el mundo Sugiero que busquemos Por nuestra cuenta Bingo Mira Ha hecha Es aquí Parece que es aquí Pase Sí, ¿qué quieren? Hola Es la habitación de Joe ¿Sois amigos suyos? Sí, bueno Algo así Qué grande Silvia, tío Joe ha salido un momento Con su médico Ah, ya veo Volvemos luego, ¿vale? ¿Por qué no os quedáis? Volverá el... Hermano, es que se me hace muy raro, tío Es que la voz de Silvia Es como tan... Exacta Tan igual, tío Que me imagino a Silvia, tío Hablando y ya está Es que no tiene sentido Pasad y sentaos ¿Alguien quiere una galleta? Es que encima Con los mismos diálogos de... Una bola de arroz Las he hecho esta mañana Ah, yo sí No he comido en todo el día No, gracias No quiero Venga, no seas tímida Pues, si insiste Igual que con Billy Sí, pero con... Pero a Billy le quedaba Muy, muy bien La voz de Sound Y era como... Como era distinta personalidad Y tal Pues distinto O Klaus con Kevin, por ejemplo Era como distinta personalidad Y la voz pegaba Pero en el caso de Silvia Es como demasiado igual Y como la personalidad Muy parecía Pues al final Te transmite lo mismo Y es como que Parece que está teniendo El mismo personaje Pero con un cuerpo distinto ¿Sabes? Hace chocolate y mantequilla Porque la voz de Dan Es la misma voz que la de Bobby Por ejemplo Pero tú no lo notas Porque es un personaje Muy distinto ¿Sabes? Esas de las pequeñas ¡Julie, por favor, los modales! ¡Wow! ¡Qué ricas están! ¡Que te mueres! Es estupendo ver que Joe Tiene tan buenos amigos ¿Ah? Lleva en este hospital Una temporada Y lo único que hace Es mirar por la ventana Y soñar con su casa ¿Qué es lo que le pasa? ¿Es grave? Oh Nada Ha venido a hacerse unas pruebas El médico dice que solo necesita reposo Os aseguro que Joe Es un chico muy fuerte Haces una prueba Solo de ahí estar dos puntos Estoy harto ¿Dónde estás, Drago? ¿Eh? ¿Estás buscando esto? ¡Daniel! ¡Drago! ¡Increíble! ¿Dónde estaba? ¡Eh, olla! ¿Qué juegas, Drago? ¡No vuelvas a separarte de mí! ¡Disculpa, chaval! ¡Pero eres tú el que me ha tirado! Pasa, es un quisquilloso Oye, gracias por encontrarlo ¿Cómo sabías que lo buscaba? Porque tú me buscabas a mí ¿No, Dan? ¿Ah? ¡Entonces tú eres Joe! ¡Exacto! ¡Qué flipe! Oye, tengo un montón de preguntas ¿Eh? ¿Quieres subir a la azotea? ¿Ah? ¿No es genial? Me encanta estar ¡Claro! Y la vista es fantástica Oye, no es por cambiar de tema Pero quiero saber si estás aliado con esa rata Mico le lleva una de LSD encima Recuerdo El día que encontré mi Bakugan Era un... Literalmente es Ricardín Es Ricardín en el chat Literalmente O sea, Ricardín no te puede estar hablando De que le gustan las avellanas Como de que se ha hecho Una mina de hierro en el Minecraft Literalmente Era a mediados del verano Vine para unas pruebas Y me senté en ese banco ¡Claro! Busqué en la red Para saber lo que era Y vi a unos chicos hablando de batallas Yo te lo cuente, Yatsa Por lo que le subo a los cojones Se ha pasado una anestesia Es gracioso Pero tú fuiste uno de los primeros en afiliarse Sun fue el siguiente Y luego aparecieron Runo, Marucho y Yuli Luego tú y Sun empezasteis a pensar las normas Los dos erais geniales organizando el reglamento Era muy fácil y muy divertido de ver No he venido aquí para charlar Solo quiero saber si trabajas para Máscara o no, ¿vale? ¿Tú crees que yo tengo algo que ver con Máscara? Lo que digo es que parece que Máscara sabe todo lo que hacemos Y como tenemos el chat en tu página Es la única forma que se me ocurre para que él obtenga esa información Hay un soplón Aitor, ¿no? Porque Saber sí que era malo al final Un poco Aitor cazador, ¿no? En el Azumelengu al principio Como que tiene cara de bueno, pero parece malo Pero no sé qué Típico persona es así Podría contestar a tu pregunta Pero sería muy simple En cambio, tengo una idea mejor ¿Qué tal si lo hacemos más interesante, Dan? O sea... Ahora saca una carta monedita ¿Te imaginas? Ojalá ¿Quieres luchar? ¿Eh? Pues vale Sí, adelante ¡A mi campo! ¡Ja! ¿Eh? No he luchado en su vida Cien por cien Qué fuerte esto Es alucinante Es que es la primera vez Que juegas al Bakugan ¡Oh! ¡Eh! ¿Quieres luchar o no? Es mejor de lo que pensaba Esto es como un sueño Es que lo sabía, bicha Toma ya Seguro que es su primera vez Empiezo ¡Carta de inicio! ¿Eh? ¡Carta de inicio! ¡Ja! Paso que seas novato Yo voy a jugar para... ¿Eh? ¡Lucha Bakugan! ¡Ja! ¡Ah! ¡Acedio House, acción! Toma ya ¡Ah! ¡Acedio House se incorpora con 280 Gs! Bastante mierdecilla, ¿no? ¡Allá va! ¡Qué flipante! ¿Eh? Jamás hubiera imaginado que Acedio fuera tan grande ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Odio a los novatos No dejes que su inexperiencia te ciegue Un flip es súper total ¡Ja, ja, ja! Y este tío Está destrozando mi ritmo Bakugan ¡Lucha Bakugan! ¡Tuscor, acción! No sé por qué creo que... Que Dan va a perder En plan, al menos un par de ronditas ¡Pairus! ¡Tuscor se incorpora! ¡Activar carta de habilidades! ¡Tropa letal! ¿No? El cuerno de la evolución de este dragón Es verdad, ¿eh? Es verdad Permite al jugador atacar una zona contigua ¿Vas a echarla, verdad? Pues sí ¡Acedio House! ¡Ten cuidado con la trompa de Tuscor! ¡Este chaval me está desquiciando! ¡Trompa letal! ¡Eso es Tuscor! ¡Sigue así y adelante! Así que esto es así Los corpores han salido Flipante ¿Sabía lo que va a hacer y se la ha pelado? Parece que he ganado, chaval Solo ha sido el primer asalto Ahora esto se pone interesante ¡Lucha Bakugan! ¡Ja! ¡Robotallian, acción! ¡Activar carta de habilidades! ¡Está guapo, Robotallian! Potencia Robotallian Pero los guapos Robotallian son Pyrus y Darkus ¡Jaos, tú sabes! ¡Va! ¡No está mal! ¡Pero mira y aprende! ¡Lucha Bakugan! ¡Grifo, acción! ¡Grifo se incorpora con 350 Gs! ¡Oh! Has sacado un Bakugan con baja potencia Y ahora vas a usar la habilidad Ráfaga ¿Eh? La habilidad de Ráfaga aumenta tu Bakugan 50 Gs Y al mismo tiempo reduce la potencia de tus rivales En la misma proporción que tú la aumentas ¡Muy bien, Einstein! ¿Y cómo lo vas a calcular? ¡Activar carta de habilidades! ¡Ráfaga! ¡Ráfaga activada! ¡Le revienta Grifo a Robotallian, ¿no? ¡Vamos, Grifo! ¡Me toca otra vez! ¡Abrir carta inicio! ¡Incremento potencia Robotallian! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Vamos! Sí, Enaco también estaba con Robotallian Mira, ahí está otro con Robotallian el tío Se la pela ¡Se la pela! ¡Vamos! ¡Qué guay! ¡Vamos! ¡Hombre, con Drago! Difícil perder, ¿eh? Difícil ¿Cuánto tiene la potencia base? ¿Es el dragonoide Pyrus evolucionado en carne y hueso? ¡Pues sí! ¡Esto es alucinante! ¡He leído sobre ti, Drago, pero... ¡Dios! ¡No pensé que te llegaría bien! ¡Está guarro, eh! ¡Y aún no has visto nada! ¡Vamos, Drago! ¡Enséñale quien manda aquí! ¡Pero enséñame la potencia de Drago, hijoputa! ¡Bajar nivel! ¡La potencia de Drago disminuye! ¡Hijoputa! ¿Qué te parece, Dan? ¡Mi habilidad baja! ¡Una polla! ¡No está mal para ser un novato! ¡Ja! ¡Buen intento! ¡Activar carta de habilidades! ¡Tornado de fuego! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ojo, Axel! ¡Axel! ¡Mi habilidad tornado de fuego me permite aumentar la potencia cienjes! ¡Y bajar otro tanto la del rival! ¡Tornado de fuego detectado! ¡Nada, pollazo, pollazo! ¡Ahora el golpe de gracia! ¡Ar carajo! ¿Tornado de qué? Vale, vale, bien ¡Ah, es un chico listo! ¡Ahora escucha! ¡Si pierdes la próxima batalla, me cuentas qué relación tienes con Máscara! ¡Sí, claro! ¡Pero tienes que ganar! ¡Lucha! ¡Ritmo agresivo! ¿Cuál iba a sacar? ¿Qué vacuna iba a sacar? ¿No se ha visto, verdad? ¡Aguanta, Joe! ¡Te pondrás bien! ¡Tú espera aquí, ¿vale? ¡No! ¡Qué cojones, tío! ¡Joder! ¡No, qué cojones! El pobre hombre muriéndose ¡Tío, pero qué vacuna iba a sacar, tío! ¡Fuera coña! En plan, yo soy totalmente sincero, ¿eh? A mí lo que me ha interesado es qué vacuna iba a sacar ¿Cuál es el que le faltaba? Porque, claro, ¿os habéis visto ahí cómo vacuna? Como bien, se parecía Garganoid Pero no creo que sea una puta mierda de gárgola ahí De color blanco, ¿eh? No creo Sería muy feo, la verdad Esa es su madre Solo un desmayo Bajada de azúcar, según el médico Su madre ha dicho que no puede hacer nada Cargó a la cum ¿Tú estabas con él? ¿Qué le pasó cuando se desmayó? Estábamos en mitad de una batalla Cuando cayó al suelo y... Soy tonto Joder Acabó Es culpa mía Si hubiera sabido que podía desmayarse No habría luchado con él Y espero que esté bien Pobrecito ¡Qué tramposo! Ha fingido un paro cardíaco para no perder Y así no tener que decirle la máscara Pues ya ves ¡Eh! Venga, mirad esto Soy Joe Si conocéis a un jugador llamado Máscara Y os desafía a luchar Por favor, decidle que no Lo único que quiere es mandar vuestros Bakugan A la dimensión maldita ¿Qué es eso? Es un vídeo que he bajado de la página de Joe Se lo envió a los mejores jugadores del mundo Es un aviso Sí, eso significa que Joe no está La verdad es que podrías haber mirado eso antes, picha Antes de ir para allá, ¿no? Digo Joe, en plan No sé, cada uno con lo suyo, ¿eh? No está trabajando con Máscara para nada No está en nuestro bando ¡Claro! Pues eso es lo que yo decía Cuando dicen que Máscara en realidad es Goku En el siguiente capítulo ¿Cómo está, Alice? Hay que esperar hasta mañana ¿Eh? A todo el cable, sí No quiero saberlo ahora Voy a hablar con el médico No vas a ningún lado Vas a esperar aquí como todo el mundo Pero es que no puedo Tengo que saberlo Me gustaría poder hacer algo por Joe Esta espera me vuelve loco Pues espérate, picha, un día Te he hecho un cigarrito Te he hecho un... Yo qué sé, un FIFA Que tengo yo, ¿sabe? Os aseguro que Joe es un chico muy fuerte Vale, Silvia ¿Pero qué coño ha pasado? Hola, mamá ¿Qué tal? Buenos días Joe, ¿estás mejor? Claro, con los chavales Coño Me ha dejado de que estar bien Joe Estábamos preocupados No ha sido nada Quiero luchar otra vez Lo que sentí cuando luché contigo Fue muy fuerte Aquí en Kid City No tenemos jugadores del ranking Pero tú viniste Y nunca me habías sentido tan bien Oye, si solo querías luchar conmigo Haberlo dicho desde el principio No tenías que fingir Que trabajabas para máscara, hombre Lo siento, colega Debería ser yo El que te pidiera perdón Por haber pensado algo así Por cierto Encontré el núcleo infinito Sí, lo he visto en un sueño Chill Pero, ¿dónde estoy? ¿Qué eres? ¿Una clase de Bakugan? Sí, me llamo Waver Ya lo sé Ya me acuerdo de esta mierda Claro, ya sé cuál es su Bakugan Ya sé cuál es el que no ha sacado Waver Nunca debes darle el núcleo infinito a Naga ¿Eh? El núcleo infinito y... Es la hermana de Naga Puede ser El núcleo del silencio Son los docentes que mantienen el equilibrio Dragonoide House Naga tiene el núcleo del silencio Y para recuperar el equilibrio Yo tengo el núcleo infinito Entonces el núcleo infinito está dentro de mí Recuerda Nunca debes darle el núcleo infinito a Naga ¡Wavern! ¡Espera! ¡Uh! ¡Oh, vaya historia! Waver es hermana gemela de Naga Interesante, pero no... Hermana, hermana gemela ¿Sabes a dónde fue Waver, Joe? Lo siento, pero se me esfumó ¡Jo, tío! Interesante Eso significa que ya no tenemos que buscar el núcleo infinito Y por eso las plantas se curaron Cuando apareció por encima la... La Waver esa Y luego, pues también Joe se ha despertado así por la cara Ha sido por eso seguro ¿Eh? Que el núcleo infinito siga oculto dentro de Waver Es otro nivel de protección contra Naga Eso significa que tenemos que centrarnos en otra cosa Nuestro Bakugan debe evolucionar a su máxima forma antes que hidranoide Para evitar que Naga consiga el núcleo infinito Me gustaría ir con vosotros Pero aún tengo que quedarme aquí un par de días Tranquilo, desde ahora formas parte del equipo Les he enseñado a todos el vídeo de aviso que colgaste en tu página Y olvidas que te necesitamos para que nos ayudes a encontrar a Waver y el núcleo infinito Te digo que eres parte de la banda Y desde ahora lo serás para siempre ¿Eh? No, no sé qué decir Pero gracias Bienvenido, Joe ¡Sí! ¡Qué buena gente, Joe, picha! Espera, Máscara, vamos a por ti Y cuando te encontremos, ya verás Buen Shabbat, cojones Buenas noticias, doctor Joe se puede ir Está estupendo Mi teoría es cierta Waver cura las plantas y cura a Joe ¡Joe! ¡Joe, Joe, Joe! ¡Joe, hijo mío! ¡Venga, mamá! Ahora empieza mi nuevo trabajo Encontrar a Waver A Sopla Que mira lo que hace, ¿eh? Cuidado Soy Alice No, no, no Alice 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 Cállate, anda Cállate un mes Cállate un mes Alice Vale, pues Siguiente episodio, ¿eh? Del tirón Del tirón Del tirón Del tirón Capítulo 24 Mmm Yeah Vale, ya estaría Venga, va A Sopla A Sopla Irá, irá A Sopla por aquí A Sopla por acá Tibia, por eso No te meto un tiro Nah, qué va, qué va Buena gente, buena gente Cambió un día cuando comenzaron a caer unas extrañas cartas A ver Sopla Ay El secreto del éxito Shit Ahora aparece Ahora aparece Yados de repente En plan Sí Viruristas Panzas Qué guapo, ¿no? Cojones Yo el tío este Pensaba que quedaba de puta madre En Pairus Pero es que en Darkus Qué guapo Me cago en la puta Ah 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 Me cago en la con toda la mesa En la rodilla Me cago en la puta Joder tío Joder tío Que yo La cosa Que está muy guapo este Está muy guapo Muy, muy guapo Aquí hay mi guapo Oh no Oh no Jugurneid Otra vez Perdón, es que ha sido como... ¡Oh, no! ¡He perdido! ¡Cristopher se llama encima! ¡Ya me jodería, bicha! ¡Cuánto odio perder! ¡Sobre todo por ti! Veamos qué hay en la nevera. Cada uno con lo suyo. ¡Vaya, si hay flan! ¡Me pirra el flan! ¿Pero qué estás haciendo, cielo? Se lo había guardado a Dan. ¡Oh, no me digas! Hablando de Daniel, ¿sabes dónde está? ¡No me digas! ¡Me suda la polla! ¿Con sus amigos? Ya no tardará en llegar. ¡Ay, qué chico! ¿Qué pasa? La verdad es que ese hombre soy yo, ¿eh? En plan, cuando hay algo muy, muy rico, en plan de postre, cualquier cosa... Yo es como que me lo tomo como muy personal, en plan de, vale, me voy a comer esto en concreto. Hay que gozárselo. Necesito ver algo chulo en la tele, tirarme así, tranquilito, y hacer así... Y decir, Dios, hermano, gozada. Yo con la comida soy muy... Hacer un ritual y todo. No, no, de verdad, ¿eh? En plan, que yo me vuelvo loco, ¿eh? Yo me vuelvo... Yo me vuelvo... Yo me vuelvo loco, ¿eh? De verdad. Se fue a la manía, literalmente. ¡Salgamos rápido de aquí! Pero y el flanquee. ¡Claro! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¡Oh, sí! No hay nada como un baño para relajarse, ¿verdad que sí? ¡Claro! Creo que esta actividad no me gusta, Daniel. Relájate. Tenemos tiempo para buscar a Waven del núcleo infinito. Además, lo siguiente es que todos los Bakugan evolucionen como tú. Desde ahora las luchas serán más duras. Por eso, tenemos que estar preparados para lo que nos pueda lanzar máscara. Pensaba que se volvía a lanzar un cernicero. ¿Te imaginas? A tu máquina, en plan de... Ahí por la cara en el baño con un pedazo de cigarro. ¡Qué relajado estoy! ¡Me cago ni la puta! Y mi cernicero ahí flotando. Deduzco que tenemos vacaciones. Espero que los demás también se estén preparando. Y yo también. No te vale por desnudo infantil. Nada, cabrón, ¿te imaginas? ¡Guau! ¿Esto es una casa o un hotel de cinco estrellas? ¡Qué flipe! Agradezco a tus padres que me dejen quedarme. Después de tanto viaje estoy súper agotada. Sí, bueno. Seguro que aquí te vas a sentir cómoda, Julie. Y recuerda que debemos descansar y recuperarnos para futuras batallas. ¡Eh! ¡Mi casa es tu casa, amiga Julie! ¡Je, je, je, je! ¡Aaron! ¡Ah! ¿Ese es mi cuarto? ¡Oh, Julie, tú siempre contando chistes como eres! ¡Este es tu baño, boba! ¡Ah, ya! ¡El baño! Mi pregunta es, ¿por qué coño ponen un váter en medio de la nada? O sea, ya lo dije en su momento, pero aquí yo no sé si era más funcional que pusiera un pedazo, una pedazo de bañera con estatuaje de los romanos, de los griegos ahí desnudos. Y yo, ¿qué es, hermano? En plan, algo así, ¿sabes? En plan, ponme una... Algo, ¿sabes? Un baño grande y... Y aparte el váter también está muy bien, pero que yo... ¡No lo sabía! Un poquito de por favor, ¿sabes? ¡Son ricos, déjale! Pero es que es antifuncional, en el sentido de que al final... Yo, imagínate que yo quiero ducharme, ¿vale? Yo antes de ducharme pasar a la calle, yo voy a asortar un truñaco gordo, ¿sabes? ¿Qué tengo que ir? A asortar un truñaco gordo y luego me tengo que ir a otra habitación para ducharme. ¡Vaya puta mierda! ¡Mascaradle! ¡Ya va! ¡Marchando dos cafés! ¡Estoy harto de esperar! ¡Da gusto ver a nuestra runo trabajando con esa alegría en nuestro local! ¡Sí, cariño! Si no fuera por ella, esto sería un desierto. A propósito, ¿y Alice? Ha ido a hacer unos recados. Ya no tardará en volver. ¡Te lo sacamos, Alice! ¡Te lo sacamos! ¡Para mí siempre serás la mejor, princesita! ¡No me hagas hacer el ribby! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Qué día tan bonito para pasear! ¡Ahí va! ¿Qué vas, Topicha? ¡Ah, un nuevo luchador! ¡Ah! ¡Cuánto odio perder! ¡No, no lo hagas! ¡Quieto! ¡Ah! ¡Qué me hace! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Le ha dado un pedazo de tetazo en toda la cara. ¡Eh! ¿Por qué lo has hecho? ¡Sácame de aquí! De acuerdo, fue el padre de Runo el que llenó el restaurante con fotos suyas. ¡Qué basto, Picha! ¡Qué basto! ¡Es un chulito y sabe que me gana! ¡Soy un perdedor! ¡Berro defensivo! ¡No, no lo eres! ¡Es que estás en un mal momento! ¡Nada más! ¡Sólo tienes que aprender a ganar al Bakugan! ¡Para ti es muy fácil! ¡Porque seguro que juegas bien! ¡Esa voz no es Mark! ¡Ostras! ¡Es la voz de Mark! ¡Pero de chico, ¿no? Bueno, pero cambiada un poco. ¡Hostia, qué cojones! ¡Pero eso no va a volver a pasar! ¡No voy a jugar nunca más al Bakugan! ¡Qué cojones, tío! ¡Christopher! ¡Te voy a enseñar a ganar! ¡Anímate! ¡No tienes nada que... Mi colega no tiene ni puta idea de jugar. ¿Vendés? ¿Crees que podría... ...aprender? ¡¿Qué pasa? ¡Vamos a todas esperando! ¡Marchando! ¡Me ha dado mal el cambio! ¡Se han acabado las mandaletas! ¡Mirací! ¡Es un mentiroso! ¡Bajo unas veces, no le creas! ¡Grande Ale! ¿Qué pasa, picha? ¿Cómo estamos, hijo? ¡Alice, como no vengas pronto, te enteras! ¡Juguemos al Bakugan! ¡A ver! ¡No está mal, Christopher! ¿Esta tía sabrá jugar al Bakugan de verdad? ¡Tú buena gente la Alice, en verdad! Y él notó pensando... ¡Esta tía! ¿Sabe lo que hace realmente? Algunas de tus cartas están muy bien. ¿Qué? No son unas cartas de ataque muy buenas, pero... ...hay cartas de habilidades que te pueden servir en cualquier batalla. Por ejemplo, tu robot alien Aquos tiene una potencia baja, pero si lo juntas con la carta de control trampa sensorial, engañarás totalmente a tu rival. Y como eres un luchador con atributo Aquos, debes confiar siempre en tus habilidades Aquos y todo te irá de forma diferente. ¿Sí? ¡Oh! No imaginaba que hubiera tantas formas distintas de jugar al Bakugan. Pues las hay. Claro, pues siempre pierdes. Juntas, las combinaciones de potencia correctas te sorprenderá lo bueno que eres. Sí. Creo que lo pillo. El niño está diciendo... Sí. Sí. Vale, Christopher. Es el momento de que retes a Travis. Tú, cabrón. Pero... Yo no sabré qué carta de habilidades sacar ni cuándo lanzarla a Alice. Lo siento, pero eso no puedo decidirlo yo. Depende de ti. ¿De... ¿Mí? No puedo y cuando lo he intentado he tirado la carta equivocada. Tienes que ayudarme a elegir. No puedo. Si quieres ser un buen luchador, tienes que jugar con confianza. Ya no. No sé si lo podré hacer. Tu arma más importante es la confianza. Más importante que la potencia. Ya sabemos que te gusta el Bakugan, pero debes saber controlarte. No sé si podré. Lo intentaré. Cree en ti mismo y ya verás cómo vuelves a disfrutar del Bakugan otra vez. El niño tiene algo sentado en otra cabeza. Ay, 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 ay. Más fuerte. Ah, ah, ah. Es que es una maravilla. Pero ¿cómo me he metido en esto? Si se parece que te haces una macoca a Drago, cabrón. Creo que se me fue la pinza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me ahogo! ¡Sácame de aquí! ¡Corre! Has venido a que te siga machacando, ¿no, Christopher? ¿Quién es tu amiga? Hola, me llamo Alice y soy la nueva entrenadora de Christopher. No me digas. Va, da igual. Es nueva entrenadora. Esa parte me va a seguir perdiendo. ¿A que sí, chaval? Recuerda, ten confianza. Le llama Pardillo el alien se enfada. Tu confianza. Tranquilo. Me estoy aburriendo. Empecemos. Tranquilo. Tienes que confiar en ti. Claro. Claro. El niño está... Está bien. ¡Jabir, carta inicio! Ya no la batalla. Deja conmigo una bola. Prepárate, chaval. Alice, ¿qué va, Kuganuso? No lo sé. Alice, ¿dónde estás? Claro. Alice lo mismo se ha quedado un poquito fuera, ¿no? O sea, pero ¿qué cojones? ¿Qué ha pasado? O sea, se ha quedado... ...fuera de la batalla, literalmente. O sea, está dentro... ...del tiempo de la batalla. Pero está dentro de la batalla. Cuidado. Baneada, literalmente. ¿Se ha parado el tiempo? ¿Dónde estoy exactamente? Parece una dimensión diferente. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha desaparecido. ¿Kristopher? Se ha ido porque sabía que perderías. ¡Él ya moría ese! ¡Qué flipe! ¡Tran la gola para entrar al lobby! Tranquilo, acabamos enseguida. ¡Lucha Bakugan! ¡Warius Darkus, acción! ¡Qué guapo está, cojones! ¡Qué guapo está, coño! ¿Qué debo hacer ahora? Si no hago algo rápido, volveré a perder. ¡Confía en tu instinto! ¡Puedes hacerlo, Christopher! ¡Pero Alice! ¿Dónde estás, nefesito? Escúchame. Sé que no podemos vernos, pero imagina que estoy a tu lado. ¡Tenemos esto aquí! Escucha atentamente, Christopher. ¿Qué guapo está usando? Ha sacado a Warius Darkus y según mi guapo tiene 350 heads. ¡Bien! ¡Eh tú, qué pasa! ¡Se toca ya! Bien, ha sacado su mejor arma para machacarte. Lo que debes hacer es contraatacar antes de que se dé cuenta. ¡Vale, y te saco! Tranquilo. Hay muchas cosas que puedes hacer para estropear la jugada de Travis. ¿Pero estás segura? Primero la carta de Inicio, luego saca a Inicio. Es lo único que tienes para ganar. ¡Vale! Este árbitro tiene una pinta de rellenazos enormes. Hombre, pues la verdad, la verdad, la verdad, es que tiene pinta del típico capítulo de relleno. No nos vamos a engañar. En plan, el típico capítulo de que existe. En plan de... Aparece un personaje que no lo vamos a volver a ver en la puta vida. Y pues ya está. En plan, sin más. A la mejor aparece en un capítulo suelto. Si acaso. Te dan una peleita. Y poco más. Y yo te hágalo. Límulo se incorpora con 310 Gs. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma ya! ¡Mantis, acción! ¡Qué guapo, Mantis, cojones! Mantis se incorpora con 300 paredes. ¿Por qué? Porque todos los... Perdón, los Darkus quedan tan bien. O sea, da igual qué Bakugan saques en Darkus que quedan todos bien, tío. O sea, creo que puede ser el atributo que queda bien con cualquier Bakugan. Decidme un solo Bakugan que quede mal en Darkus. Uno solo, ¿eh? Muy bien, escucha atentamente. Usa la carta de habilidades zambullida. Vale. Grifo, lo probó. ¡Activar habilidades zambullida! ¡Eh, pero bueno! ¿Qué haces, huir? Es verdad, ¿qué hago? ¡Posa de... Tentacular. Ya, pero tentacular es house. ¿Estás segura? Solamente. Recuerda, debes jugar con confianza. Abre los ojos y verás la estrategia. Los Bakugan y Travis están en un campo distinto, así que no te atacarán aún. Eso te da tiempo para pensar una estrategia y tenderle una trampa. Sí, eso tiene sentido. ¡Oh, parece que puedes ver la batalla! De esta Darkus... Lo que tienes que hacer es decidir qué Bakugan... Es verdad, de esta ya es Darkus de por sí. Es como su atributo normal. O sea, de esta house se le da raro, ¿eh? De Travis es el más dentro. Cuidao, cuidao. Bueno, estoy seguro de que es Mantis. Pues atácalo. Saca tu tercera carta y usa... ¿Qué pasa este tío? De hecho ya lo tiene. ¡Carta de Inicio! ¡Soy lo que hace! ¡A por él, Instagram! ¡Sí! ¡Lucha Bakugan! ¡Juggernoid, acción! ¡Prepárate! ¡Allá a vos! Juggernoid... Caquita, ¿eh? Incorporación de Juggernoid. ¿Qué tal lo estoy haciendo? ¡Rotos genial! El chaval ha practicado, pero no es rival para mí. ¡Lucha Bakugan! ¡Feed Ripper, acción! El hijoputo del rival este tiene los típicos Darkus. Mantis, Fear Ripper y quitando al del principio, que no me acuerdo cómo se llama... ¿Cómo se llama más? Warius o como coño sea aquello, el nota con el bata de los pinchos. Quitando ese, los otros dos son los típicos Darkus, literalmente. ¡Incorporación de Fear Ripper! ¡Oh, my God! ¡Tiene 320 metros! ¡Y el niño de los típicos Darkus, también os digo! ¡Warius, de puta madre! ¡Que active su habilidad! ¡Activar habilidades! ¡Cuchillada! ¡Ja! ¡Mi habilidad cuchillada ha aumentado mi potencia a 80 Gs! ¡Parece que lo tienes crudo! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Papita, de inicio! ¡Bajar nivel! ¿Me estás tomando el pelo? La habilidad bajar nivel baja la potencia de Fear Ripper 100 Gs. ¡Ya toda por culo, chaval! ¡Imposible! ¿Cómo has podido anular mi habilidad cuchillada? ¡Qué bien gané! ¡Estupendo, Christopher! ¿Y ahora qué hay? Lo he hecho. Venga, chupa la máquina. Si te lías, podrías perder la batalla. ¡Joder! ¡No puedo aguantar tanta tensión! ¡Lanza a Robotallion contra Mantis! ¡Eh! ¡Pero si la potencia de Robotallion es más baja! ¡No te preocupes! ¡Es una carta trampa! Recuerda, tienes dos Bakugan en juego. Y Travi, solo uno. Recuerda que aún te queda la carta batalla doble por... ¿A vosotros también os está petando la cabeza cuando habla Alice, tío, como desde la otra dimensión? Es como que está hablando, tío. Pero está como... ¡Dios, tío! ¡Qué ganas de cortarme los cojones, tío! ¡Alice, cállate un mes, Dios mío! ¡Qué puto macho! ¡Grande, Renkeki! ¿Cómo estamos? ¡Ojo! ¡Asopla ahí! ¡Grande ese pedazo de Prime de RebuVip! ¡Vámonos, que nos vamos ahí! ¡Asopla, asopla, asopla, tope! Muchas gracias, hermano. Tres mesesitos. Aquí en el canal. ¡Ole, que ole, que ole, los tíos! Bueno, nada, pichas. Espero que disfrutéis del directo... ¡Aqu, a, a, a! Y gracias por ese pedazo de Prime. Que he buggeado por un momento. Y va a decir como dos cosas a la vez y al final, pues... Claro, uno se equivoque y eso, ¿no? Pero muchas gracias, tío, por la sub. Vamos a continuar. Que no tenga ningún tipo de sentido. O sea, ya lo has suscrito tres meses. Pero es literalmente la primera vez que hablas por el chat, ¿eh? Y es para mandarle un corazón. Este tío sabe cosas, ¿eh? Sabe cositas. ¡Otro Bakugan cuando quiera! ¡Sí, Juan! ¡Lo sé! Y también significa que Travis solo puede jugar con un Bakugan. Eso deja el tema en dos contra uno. Y tendrás todo a tu favor. Pero vigila a Mantis, ¿eh? ¿Qué pasa? El tiempo vuelve a correr. ¿Cómo? Algo va mal. Esto no ha pasado nunca. Corre el tiempo antes de terminar la batalla. ¿Qué es lo que pasa, Alice? ¡Escúchame! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes ganar! ¡Cree en ti! Eso es lo que debes recordar. ¡Alice! ¿Qué pasa? ¡No te vayas, Alice! ¿Cómo? ¡Oh, no! ¿Qué agua? ¿Cómo? Porras. Ella dijo que sacara a Robotalian. Y eso haré. ¡Lucha, Bakugan! Robotalian... ¡Hola, Cholo! ¿Cómo estás? Pues, Haru. La verdad es que... De locos. Muy de chile viendo Bakugan, tío. ¡Batalla doble! ¡Ojo! ¿Qué ha hecho, padre? ¿Qué ha hecho, padre? Te puedo atacar cualquier zona. Claro, no soy tan duro como creía. Iker, el Mufas Automáticas. Bueno, bueno, el niño y tú. Ya es mejor que Danshun y Máscara. El niño a los 3 segundos. Quarius gana. Potencia 720 Gs. ¡Ja, ja, 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 ja! Solo te queda un Bakugan, chavalín. Y tengo la sensación de que esta batalla ya es mía. Así que acabemos aquí. ¡Y ahora! ¡Activa! ¡Qué escándalo! No tiene sentido, ¿eh? ¿Va a perder en serio? No puede perder, es imposible. Vendió Hugo, totalmente. Dios, cállate. ¡Alice, cállate, por Dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Estoy aquí, Christopher! ¡Voy a hacer! ¡Venga, tenemos trabajo, Juggernaut! ¡Estoy contigo! ¡Tu confianza me da fuerza! ¡Guau! ¡No sabía que pudieras hablar! ¡Tampoco sabías que los Bakugan se alimentan de las... ¡Ja, ja, ja! ¡Tú imaginas que dice! Y yo tampoco lo sabía. Sería esto ahora, la verdad. En plan, de que el niño le diga al Bakugan... ¡Hostia, no sé que pudieras hablar y él no está! No, no, es que yo tampoco. Me acabo de enterar ahora, en verdad. ¡Qué guapo ella! ¡Oh, qué flip! ¡Estoy listo! ¡Abrir carta, inicio! ¡Activar habilidades! ¡Fuerza tornado! La habilidad ha subido 100 gs a Juggernaut. No hay más datos disponibles. ¿Qué está? ¡Ataca, Juggernaut! ¡Eres mío, Manti! Ya me jodería... ¡No! Pero ya me jodería que un Juggernaut... ...fue la de mi Bakugan principal, ¿eh? Y me jodería aún más... ...que un Juggernaut me ganase una batalla. O sea, es literalmente un Juggernaut Aquos. Es el Bakugan más básico de la historia, literalmente. Serpenoid Pyrus, Juggernaut Aquos. Son los Bakugans más básicos. O Alconero Ventus. Literalmente son como los tres principales así básicos. No fastidies. Su carta de control... Pero cuando es bot que existe. Literalmente, literalmente. Tu victoria es el resultado de tu confianza en la batalla. Te felicito. Lo has hecho muy bien. Muchas gracias, pero aún no es todo. ¡Lucha, Bakugan! ¡Eh, Christopher! ¡Oh, vaya! ¡Eh, Christopher! ¿Y por qué me has llegado, Gavis? Es muy fácil. Cuando te vi, supe que eras especial. Aunque dijiste que no te gustaba el Bakugan porque no te gusta perder, no querías decirlo. Te encanta este juego. Es verdad. ¿Christopher? ¿Sí? ¿Qué? Me temo que... Tengo que darte la enhorabuena. Me has ganado limpiamente. ¡Olé! Pero no ha sido nada fácil, ¿sabes? Muy bien. Muy bien, Christopher. Alice, gracias por enseñarme a buscar la confianza en mi interior. Ha sido un placer. Sí, a mí. ¿Ah? ¿Ah? Has aprendido muy bien la lección, amigo. Eh, tío, ¿con quién hablas? Qué paranoia, tío. Pues la verdad es que sí. ¿Y sabes qué? He aprendido lo más importante. ¡Vamos, Christopher! ¡Casi se me olvida! Acabo de recordar lo más importante de mi vida. Daniel, ¿qué pasa? Dime. Debo darme prisa. Sí, mi flan. Seguro que mi madre se ha acordado de guardármelo. No me lo puedo creer, tío. ¡Oh, no! Ahora se la asoma un cojón literalmente por los dos de la toalla, ¿eh? Es horrible. Acabo de caer en algo en lo que debería haber caído. Ben 10. ¿En qué el uno? Bueno, es de cuando fuimos todos a ver a Joe al hospital y supimos que no nos estaba espiando por orden de máscara. ¿Sabes lo que eso significa, tigrera? ¿Significa que uno del equipo es el espía que le cuenta a Máscara todo? ¡Espía! Pero, a ver, ¿esto qué coño es, tío? O sea, como puede ser, yo qué sé, no voy a opinar nada, ¿eh? No voy a opinar nada. ¿Pero quién? Bueno, pues si Joe no es el... ¿Quién creéis que es? A ver, yo lo sé. Me lo he visto de chico, ¿sabes? Me he jugado a los juegos. Me lo sé, evidentemente, quién es. Pero alguien que 100% no lo sepa. ¿Quién cree que es el compi de Máscara? Cuidado. Yo también lo sé. A ver, quien lo sepa, evidentemente, que no responda. Pero quien no lo sepa, que lo diga por el chat. En plan de, pues yo creo que... Es Schumppare. Pues yo creo que es el mayordomo. Marucho. Alice. Quien sea. Quien sea. Gigante 100%. El flan. Cositas. Que yo, pues... A Soplay, capítulo 25. Vamos a darle al tirón. Vamos a darle al tirón. Por favor. Por favor, picha. Que no sea relleno histórico, ¿eh? Por favor. Quiero el capítulo guarro, ¿eh? Ocho, pues pinta... Pinta chusco, ¿eh? Este capítulo, la verdad. No os voy a engañar tampoco. Lo voy a decir. Ocho, qué guapo. Pinta... Ah, no. En verdad no tan chusco. En verdad... Mita chusco, mitad... Mita guapo. En verdad pinta bien. En verdad pinta bien. Yo ya me vi la serie y sé quién es. Así que mejor no hablo. A ver... Yo también. Yo también. Entonces como que no... No es plan. Pero igualmente... Para la gente que no lo haya visto... Pues claro. En plan una predicción estaría... Súper vasta. En plan... ¿De quién creéis que es? Tal y la gente diga... ¿Quién cree que es? O ¿Quién cree que es el compi? Cositas. Vamos a darle a Soplay, a Soplay. El juego no tiene nada que ver. Ni siquiera se menciona sobre la entidad de máscara. No, coño. Pero tú me entiendes. En plan de que... Alba Kugan, ¿sabes? En fin. Vamos a darle. A Soplay. Esto por aquí. Ahí está. El padre de Marucho. Capítulo más guaro que el postre que tiene Rune su habitación. Tomaré una brocheta. Ah, sí, yo también. Buena elección. Bien, marchando dos brochetas más. ¿Te pasa algo, Rune? Uy, no, que va. Estoy bien. ¡Eh! ¿Me puedes poner un zumo de una vez? Sí, claro. La aire es súper mal educada. ¿Qué le pasará a Rune? Lleva todo el día observándome. Ven a ver la leyenda con tus propios ojos. Hoy es tu día de suerte. Ven a jugar contra uno de los grandes luchadores Bakugas. ¿Quién quiere desafiarme? ¿Por poco dinero te enfrentarás al mejor? ¿Por poco dinero te enfrentarás al mejor? ¿Pero esto qué coño es, tío? Una oportunidad así solo se presenta a una vez. Ya sabéis todos. Es que se la pela, tío. Luchamos cuando sea y donde sea. ¡Vamos! ¡Por cinco pavos! ¡Ay, no, la música! ¡Eh, vamos! ¡Nos gustan los retos! ¡Grande con la Kauks! ¡Hola, pequeñín! Estoy buscando un gran jugador Bakugan y tú pareces mi tipo. Ah, pues no sé. ¡Eh, chaval! ¿Y qué tal yo? Apuesto a que lucharíamos de muerte. ¡Oh, mamá! ¡Eh, vuelve! ¡Oh, qué sensible eres! Bueno, ¿quién es...? Claro, no me extrañes. ¿Qué les pasa a los niños de hoy? ¿Ya no saben divertirse? Creo que Dan necesita practicar su discurso. Y que lo diga. ¡Sí, señor! Máscara de vómito. Máscara es el octavo Hawkeye. ¿Eh? ¿Dónde? Yo no veo a nadie. ¿Qué? ¿Pero si le acabo de ver? Es totalmente imposible. Lo dejamos en su casa. ¿No te acuerdas? ¿Y si le viene por aquí les habría dicho algo? ¿Eh? ¿O no? ¿Eh? 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 Hashirama. ¿Quién coño es Hashirama? Sé que lo vi. Si es algo de Boruto no lo he visto, ¿eh? He dicho Naruto no lo de su poder, Boruto, ¿no? ¿Podríais hacerme algo de comer? Hola, Dan. ¿Qué es lo que quieres? Ya está. Y ya está en plan, venga. A cocinar, cojones. Hacerme algo de comer rapidito. ¿Qué cojones, chico? Todo recogido, cerramos hace una hora. ¿No puedes ir a otro sitio? Oye, ¿dónde están Marucho y Yuli? Marucho dijo que tenía que ir a su casa para buscar no sé qué en el ordenador y Yuli se fue con él. Creo que no les gusta comer aquí, dicen que les da gases. ¡Imposible! ¡Si solo usamos ingredientes naturales! Sí, ya, bueno, yo solo quiero meterme algo en la panza. ¿Podríais darme algo? Dan se comerá, lo que sea, veréis. Vale, dame un minuto. Ah, yo te ayudo, Runo. No hace falta, rica. Quédate con Dan. ¿Runo? ¿Qué pasa? ¿Qué mosca le ha picado? Oh, Dan, ya lo veo claro. Runo sospecha de mí. ¿Sospecha? ¿Cree que eres la espía de Máscara? Lleva todo el día controlando todo lo que hago y adónde voy. Creo que ya no confía en mí. Y todo porque resulta que mi abuelo es Hal-G. Esto te bastará. He cogido todas las sobras que había en la nevera. Ah, genial, muchas gracias. Ah, eso me recuerda. Casi lo... También has dicho, ese plato me has de llevar el culo, ¿eh? Vido, tengo que ir a hacer la compra. Qué buena pinta, cojones. Enseguida vuelvo. Adiós. ¿Y por qué sospechas de alguien? Hashirama el segundo Hokage sale incluso en los primeros 30 capítulos. Ah, coño, vale, 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 vale. Que yo en plan, que es que algunos nombres no me acuerdo, en plan, me lo he visto una vez. Naruto no te se pudo, entonces Aro. Ahora sí caigo, vale. Así que lo has notado, ¿eh? Eh, pues sí. De hecho es el primero. De hecho es el primero. Alis no tiene un Bakugan y no lucha. Eso por qué. En el pelo... Pelo castaño que tiene como unos firrojos que funda la villa. Ese es Hashirama, ¿no? Extraño como ella está en nuestra batalla. Que tiene el poder de los troncos de la madera. Muy fácil. Quiere estar cerca para cogernos los Bakugan. Que está observando nuestros movimientos. Y luego le cuenta todo a más... En el democutón, ahí está. Ella no haría eso. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Crees que Sun trabaja para máscara? Te juro que es verdad que vi a Sun. Estaba sabiendo que llevas en el parque. Creía que nadie le veía, pero yo sí. Piénsalo, Marucho. Sun siempre anda por ahí solo, ¿no? Eso es porque cuando está a su aire nadie sabe dónde está ni lo que hace. Sí, tiene razón, pero no me convence. Si fuera verdad, entonces Dan habría dicho algo sobre ello. Dan nunca sospecha de Sun. Está tan liado con el equipo que no ve ni lo que tiene delante, así que yo se lo diré. Muy bien, Yuli. Adelante. Sun podría estar ahora en esta casa observando todo lo que hacemos. Pero no dejaré que se salga con la Sun. Marucho, voy a conseguir pruebas. Espera hasta que vuelva. Vamos, Goren. Mira, chao. Espera, Yuli. El plan de Yuli va a ser un completo desastre. ¿Qué vas a hacer? Si hay un espía entre nosotros, la forma de averiguar quién puede ser es afrontar el problema con lógica. Voy a repasar la historia de nuestra página a ver si hay actividad inusual. Sun, voy a ir a por ti. Sé que estás aquí y buscaré en todos los cuartos de la casa si es necesario. ¡Ajá! Mal comiendo. ¡Ya te tengo! ¡Pase, señorita! Estas olas son totales. ¡Esto es el colmo! ¡Esta casa es tan grande que si Sun se esconde nunca la encontraré! Aquí tienes, Alice. Creo que está todo. ¡Olé! ¡Ah, muchas gracias! Si el espía es uno de nosotros, ¿quién crees que puede ser? Bueno, puestos a imaginar, Alice es la que podría ponerse en contacto con Máscara más fácilmente. Tiene los contactos, ya que su abuelo es Calgé y eso. ¡Oh, no! Por lo visto, Dan, también crees que soy una espía. Todo descarado, a ver, todo descarado. Es la mítica de que aparece un colega tuyo y tú dices, hermano, no es ahí un puto gilipollas, ¿eh? Y te empiezas a reír. ¿Qué me parece eso, hermano? No me estás ligando. Dudo que Alice esté con Máscara, pero si alguien tiene información sobre quién nos espía, seguro que es ella. ¡Eh, vosotros! ¿Qué os parece un reto? Ah, o sea, que no le han hecho aposta para que Alice se entere. Que yo pensaba que sí. Que no le han hecho sin querer. ¡Ah, sí, claro! La voz de Timmy, sí, de hecho sí. ¡Cuánto tiempo! No nos hemos visto desde que subiste en el ranking. ¿Te crees mejor que nosotros? ¡Sí! ¿Qué tal te va, Dan? ¿Eh? ¡Si son esos dos! ¡Hasta gente, tío! Bien, por fin te he encontrado, Shun. ¿Quién es ese? ¿Por qué Shun se reúne con un viejo tan raro? ¡Ah! ¡Debe de ser Halkei! ¡Se están pasando secretos! ¡Suyi Yakira! ¡Ay, no! No, lo siento. Hoy no puedo luchar. Tengo la cabeza demasiado liada. Lo siento. Otra vez será, ¿vale? ¿Qué? ¿Ahora nos esquivas? ¡Ah! He oído que luchas con quien sea, cuando sea y donde sea. ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? Creo que a Shun y Yakira les debes una batalla. ¡O vas a salir corriendo porque tienes miedo! ¡Es un gallina! ¿Quién es tu mamá? Nene, ¿los conoces? ¡Claro! Les he enseñado todo lo que saben, son mis hermanos. Bueno, ¿luchamos o no? ¡Ya estoy lista! Vaya, desde aquí se ve en toda la ciudad. Estaré mirando, Halke. ¡Oh! ¡Eso es! Sabía que Shun no era claro, pero no pensé que ahora cantamos como para reunirse. ¿Qué puto verse más se se va la que yo? Si te da mucha pereza, ¿eh? Para lo que me quedan otros dos anuncios. Estafador. Tusmu. A suscribirse. Y no anuncio. Suscripción. No anuncio. Si no, te lo comes del tirón. No, pero a ver, yo no pongo los anuncios, los pone Twitch, ¿eh? En plan, yo pongo un minuto de anuncio cada hora, que es súper poco. Seguí con Halke buscando un camino a la casa de Marucho. Los detendré antes de que lleven a cabo su plan. Desde aquí me siento en la cima del mundo. ¡No te quedas con la tuya, Halke! ¡Halke! ¿Quién eres? ¡Halke! ¡Te lo tienes merecido! Mi colega, el ninja. ¡Julie! Shun, sé en qué andas metido, pero voy a pararlo ahora mismo. Vamos a luchar. ¿Luchar? ¡Abrir campo! ¡Adelante! ¡Acabaré con vosotros tres de una vez! ¿Con las dos? Creo que necesitas mi ayuda. ¡Estupendo! ¡Abrir campo! Y se mete Alice también. ¿Qué, cómo ores? Alice, ¿qué haces aquí? Oye, no soy yo. ¿La espía? No soy la que estáis buscando. ¡Tenéis que creerme! Alice, nos oíste hablar. ¿Nos oíste? Si tengo que luchar para que me creáis, lo haré. Me siento orgullosa de esta banda, en serio, mucho. Quiero que confiéis en mí. ¿Pero cómo vas a luchar si ni siquiera tienes un Bakugan? Pues, no lo sé. Tranquila, déjame a mí, Alice. ¡Qué basto, pincha! ¡Vamos, qué pasa! ¡Vamos de una vez! ¡Abrir campo! ¡Abrir campo! ¡Ya está abierto el campo de juego! ¿Qué Alice se mete también? ¿El qué se mete? A ver, muchas cosas. ¡Estamos listos! ¡Ja, ja! ¡Eh, nene! ¿Qué opinas? Saca a Centipo y Susterra contra Asedio Pairus. Luego metes al Gargona y de Darkus de Suji en una carta de habilidades. ¡Me gusta! ¡Lucha, Bakugan! ¡Centipo y Susterra acción! ¡Carta de habilidades! ¡Atrato! ¡Ah, no! ¡Los dos a la vez! ¡Pues haremos lo mismo! ¡Activar carta de habilidades! ¡Sable cortante! El Bakugan Tigrega se incorpora a la batalla. ¿Creéis que vais a poder con eso? ¡Ya lo hemos hecho! ¡Abrir carta e inicio! ¡Eh, esa es! ¡Pues ha soplado ahí! ¡Y ya está! ¡Centipo y Susterra! ¿Ese es otro Bakugan más NPC que existe? ¡Pues tampoco lo veo así en verdad, eh! Yo lo veo más... Más guarrindongo, eh. ¿El Bakugan NPC Subterra por defecto cuál es, tío? ¿Cuál sería el Bakugan NPC Subterra? ¿Centipo y Susterra, por ejemplo, podría ser el Bakugan NPC Subterra? Claro, es que ya hemos dicho el de Aquos, que es Jugernoid. El de Ventus es el Conero. Serpenoid es el de Pyrus, literalmente. Después, el de Chaos sería Saurus. O Saurio, como que no se diga. Es que, claro, ¿cuál sería el de... El de Subterra? ¡Centipo y podría ser, en verdad, eh! Podría ser... ¿Mantis? Nah. ¡Centipo y podría ser! ¡Cuervo Ventus, acción! ¡Ojo! ¡Activar carta de habilidades! ¡Zompiro! ¡Aquí, carta inicio! Escúchame, la puta niña, eh. Cuidado, eh. Cuervo Ventus 470G. ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado? ¡Bien! La puta niña sabe cosas, eh. Esto es, literalmente, la mítica de cuando tu novia te gana en un juego que llevas jugando toda tu vida, tu novia dándole a todos los botones y te revienta aún así. Ojalá no hubiera pasado, pero me pasó en su momento con mi exnovia, eh. Que me reventó en un combate Pokémon. Yo todo estratégico ahí, super máquina, no sé qué. Le daba al azar hacia críticos, esquivaba ataques, no sé qué. Cambiaba de Pokémon de manera aleatoria y me acabó ganando. Clembuterol. Ha sido muy inteligente combinar golpe aéreo con carta trampa. Sí, esa niña es muy buena. Muy bien, mi siguiente jugada los culminará. ¡Lucha a Pokémon! ¡Dan! Ya, también me da como unido, ¿verdad, eh? Ni siquiera eres buen traitor. ¿Qué haces siempre para ir conmente? Una niña de 5 años de los de un tío de 1,90 y de 120 kilos. No te hagas el tonto. Te he visto con ese vejestorio vigilando la casa de Marucho. Esta chica necesita ayuda. Te toca a ti. Oh, no, estoy rodeada. Quillo, es que no me lo esperaba, ¿eh? Es que no me lo esperaba, ¿eh? Es que no me lo esperaba, tío. Tiene todo el puto agua en la boca, tío. Hostia puta, tío. Hostia puta. Estorio vigilando la casa de Marucho. Esta chica necesita ayuda. Hostia, tú, qué grande, qué grande. Me cago en la puta, tío. Pasadísima, ¿no? Eso sí, ¿eh? Abrir carta inicio. ¿Qué crees que Bakugan tiene tantas cosas como de cuñao? Y cosas así, en plan de... ¿En qué serie? ¿Habéis visto usted de que diga... Necesita ayuda, ¿eh? En plan, me pasa a mí que sí, ¿eh? La potencia de grifo sube a 420 G. Activar carta de habilidades. Combinar la potencia del círculo mágico hexagonal. Ahí va. Se llama triple nudo. Ahí va. Detectado incremento potencia combinada y transferida al Bakugan cuerpo. Bueno, bueno. Papeada parte dos. El escorpión podría ser subterra, ahí. Voy a tener que hacer algo con esto. Dani y Runo no están pensando bien. ¡Eres tú, Shun! ¡Maldito traidor! Te equivocaste cuando decidiste trabajar para Máscara. Casi te sale bien, pero yo te lo voy a hacer pagar. Sin duda es una gran luchadora. Me gusta su estilo. ¿Ah, sí? Pues quizá deberíamos pelear. ¡Lucha, Bakugan! ¡Skaire, acción! ¡Cuidada! Yo sabía que mostrarías tu lado oscuro. ¡Ahora sale a vos! Espera. Estás equivocada. El viejo al que viste con Shun en realidad era su abuelo. No era Harge. ¡Llegó al gran final! Los únicos Bakugan que nos quedan son Drago y Tigrera. A ver, creo que va de sobra, ¿eh? Creo que va de sobra. ¡Te toca! ¡Vamos! La siguiente carta que se va a hacer es la más importante de todas. ¡Eso es! Vamos a acabar con todos los Bakugan que podamos. ¡Confío en ti, Tigrera! ¡Espera, Bruno! No puedo. ¿Qué pasa, Alice? Se están tendiendo una trampa. Creo que deberías lanzar tu Bakugan a una carta vacía. Pero eso es como salir huyendo. No lo es. Los Bakugan Jao son fuertes. Y es muy peligroso ir a una carta donde sabes que hay una trampa. Tigrera es dura. Sabrá defenderse. Y no necesito tus consejos. ¿Eh? ¡Runo! ¡Lucha, Bakugan! ¡Va! ¡No, Bruno! También digo yo en plan de que la pelea tampoco es nada importante. Que realmente es una pelea vistosa. O sea, no se juega en nada. Nadie se abrirá la dimensión maldita, ¿sabes? Ojalá la meten por imbécil. La verdad es que os vala. Sí, sí, sí. ¡A quién ha caído! ¡A mi carta de inicio! ¡Batalla triple! Venga, toda por culo. ¡Lanja tu segundo, Bakugan! ¡Bakira! ¡Lucha, Bakugan! ¡Batalla triple! ¡Sanción! ¡Acorralada! ¡Y no puedo hacer nada por ayudarte! ¡Parece que estás sola! ¡Bien! No te preocupes. Ya sospechaba que podían atacarme otra vez con dos, Bakugan. Si mi plan funciona, acabaré con los dos. Solo hay que usar la habilidad correcta. ¡Runo! ¡Usa la carta pausa, Jaos! ¿Qué? ¡Oye, Alice! ¡Sé lo que hago y la carta Tornado Luminoso será perfecta! ¡No servirá! Tío, 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 tío. Y ha estado usando muchos trucos a su manera. No puedes sacar carta Tornado Luminoso. ¡Bruno! ¡Por favor, tienes que confiar en mí! Akira, activa tu carta de habilidades. Muy bien. Usaré otra vez la carta Atractor. Entrará en juego el escorpión Darkwood de Suji y la batalla será nuestra. Con la carta de habilidades Pausa, Jaos, puedes dejar congelada cualquier batalla. Y como el tiempo está detenido, puedes añadir cualquier Bakugan al juego. ¡Es verdad! ¡Podré meter a Drago! ¿Qué te parece? Pero, Dan... No sabemos si te meterán un tercer Bakugan. ¡Venga! ¡No empieces ahora a poner excusas! ¡Esta vez vamos a tener que confiar en Alice! Pero, Dan, no creo que sepa de qué está hablando. Ella qué sabe. Nunca había estado antes en una batalla. Sí, he estado. He estado a vuestro lado en todas vuestras... ¡Qué cojones! ¡Qué puta cara de loca ha puesto! ¡Sí! ¡Sí he estado! ¿Y cómo va a poner esa cara, hermano? Es que mira la puta cara de loca ha puesto. Y esto, ¿qué coño es? Había estado... ¡Girirera! Antes en una batalla. ¡Sí he estado! ¡Giririra! ¡Qué puto miedo, tío! ¡Qué puto miedo, Alice! ¡Cabrón! ¿Cómo va a poner esa cara, tío? ¡Pablotas! Muchísimas gracias por el follow, picha. ¿Quién, pero en serio? ¿Cómo va a poner esa cara, tío? No, no, no. No tiene sentido, hermano. Es que qué cojones, tío. Esta gente ya se ha olvidado de las cartas que me parezca. ¿De acuerdo? ¡Sí! Esta gente ya se olvidaron de la... Perder en los puertos. ¡Cuidado, rubo! Ya ve, picha. ¡Es esta carta! ¡Activar cartas de habilidades! ¡Atrato! ¡Sí he estado! ¡Atrato! 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 ¡Pero qué es eso! ¡Bruno! ¡Muy bien! ¡Ya, Drago! ¡Atrato! ¡Dragoloide Delta! ¡Potencia combinada de Drago y Tigrera, 900 Gs! ¡Ya, Drago por culo! ¡Potencia potencia! ¡Ay, perdimos otra vez! ¡Bien hecho, Runo! Alice tenía razón. Gracias, Dan. Siempre confío en Tigrera porque sé que nunca me fallará. Como el resto de mis amigos. Alice, solo quiero decirte que siento no haber confiado en ti. No, no, está bien. Tomaste la decisión correcta y eso es lo que cuenta. ¡Boda y Rex! Ya te respondió Tuzmu. Cositas. Bueno, creo que podemos tachar a Alice de la lista de espías. Pero en cuanto sepamos quién nos espía, voy a asegurarme de que no vuelva a acercarse a los luchadores nunca más. ¡Pensín! ¡Eh! ¡Queremos la revancha ahora! ¡Sí! ¡Solo estábamos calentando! ¡Tu tía también, niña! ¡Lista, Runo! ¡Alice! ¿Cómo que por qué no? ¡Lucha, Bakuga! Otra más? ¿Qué no me jodas, man? Ah, bueno, vale, vale. Vale, menos mal. Lo sabía. ¿Lo ves, Preyas? Lo veo, pero no lo entiendo. Alguien ha estado entrando en el chat. Lo ha hecho pirateando. Y parece que también ha copiado archivos de antiguas batallas nuestras. ¿Eso qué significa? Alguien ha usado un ordenador remoto para entrar en nuestros archivos. Ha analizado las jugadas que hemos hecho y ahora lo sabe todo sobre nosotros. Nuestras estrategias y hasta los nombres de nuestros Bakugan. Debo contárselo a los demás. Ha sido un día lleno de sorpresas. No tenía ni idea de que Zoom tuviera tan buenos amigos de todo el planeta. Sí, somos internacionales. ¿Por qué habla así el viejo y yo? Oiga, señor, ¿ha venido a la ciudad solo para ver a Zoom? Siempre quise descubrir las vistas. Así se lo pedí y él me trajo aquí. Siento el mamporro en la nariz, pero creí que era... Parece que va todo borracho. ¿Usted no pedí? ¿Yo quería venir a la ciudad, en verdad? Entonces, pues, va a venir a mi nieto. La persona. Y yo he estado borracho, Manu. Zoom no debería haberte llamado esas cosas. Perdona. No te disculpes. Nada de esto hubiera pasado si Zoom nos hubiera dicho que era lo que estaba haciendo, ¿verdad? Estaba borrachísimo, tío. Eh, que no pasó nada. Es verdad. Va a echar la ciudad de vino, pero basto, ¿eh? Seguimos viendo tus amigos. Basto. Es bueno saberlo. Esto hay que celebrarlo. ¡Hagamos una fiesta! ¡Eh, escuchad! ¿Eh? ¡Eh, hola, Marucho! No me lo puedo creer, tío. Está la Yuli agarrando el brazo, ¿eh? A Shun y está el puto viejo, ¿eh? Es que no me lo puedo creer, tío. Es que definitivamente va hasta arriba, ¿eh? Va hasta arriba, tío. Es que se la pela. Lo voy a poner de nuevo, por favor. Necesito ponerlo. Contacto, claro, agarrón ese de tarjeta. Nada. El marucho. ¿Alguien ha dicho algo sobre una fiesta? Sí, llegas justo a tiempo. También os digo, en plan, ve, Shun es un putero, ¿eh? Porque está ahí con la Alice el otro día. Y hoy está con la... Con la Yuli. Yo qué sé, yo qué sé. Aquí queda uno con lo suyo. A ver, y Dan también está apañado. Porque Dan también ha estado 5 a las 3, tú sabes. Me comería unos calamares. Siento que vuelvo a tener 85 años. Con los que tienes. Qué basto, pincha. Qué basto. Vale, pues... Venga esto por aquí. Asopla ahí. Pítulos 25. Hoy llevamos 22, 23, 24, 25. Vamos a ver el 26, ¿vale? Me la puto pela. Capítulo 26 de El Tirón. Que no tenga ningún tipo de sentido, señores. Vamos a poner 26. Que además... No quiero hacer spoiler a nadie. Pero aparece más cara. En plan, no por nada, por ejemplo. Porque aparece la miniatura, ¿sabes? Entonces, pues... Pues creo que aparece más cara. Creo, creo. Pero eso. Asopla ahí. Vamos a darle. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, esto por aquí. Asopla. Vamos a darle ahí los tíos, ¿no? ¿Dónde están los tíos duros? Vamos a darle. Capítulo 26, señores. El último de hoy. Que no tenga ningún tipo de sentido. Vamos a darle, El Tirón. Vamos a darle. Yo no quiero mujeres. Ellas vienen solas. Literalmente, Shun. A ver. Yo también quiero ser como el abuelo de Shun. Yo también, la verdad. A ver. Espérate, espérate, espérate. ¡Ay! Ahí está. Dimensión maldita o fracaso. Asopla. ¿Cómo? ¡Maldini! No, tío. Que yo que yo sé que Maldini se ha equivocado en las predicciones para Eurocopa, tío. Pero que yo... Tampoco es para hacerle eso al problema a Maldini, tío. Que yo... Pero ¿qué está pasando de repente, tío? ¿Por Maldini? ¿Qué? Hasta nunca, Julio. Hasta nunca, Julio. Por gafar a España, hijoputa. Pobre Joselu. Me cago en el puto Super Saiyan de los cojones. La verdad es que F. Que pase la China. ¿Qué hace, cojones? ¿Qué es lo que quieres? Eh, que solo he venido a verte, Cham. No te creo, máscara. Dispara. Ahora hace... Con que sí, ¿no? Saca... Un ametrallador y hace... Ojalá. Ojalá. Ojo. Yo en un mes cuando quisieron no había dicho nada de nada. Hasta nunca, Julio. ¿Te dejo que algo no va bien, Bruno? Eh, no, no, nada. Ya. ¡Lucha! ¡Bakugan! ¡Warrior Spiros, acción! ¡Lucha! ¡Bakugan! ¡Hidranoide, acción! Ojo Dranoide. Campo abierto. ¡Hostia! 450 Gs. Y está sin evolucionar. ¿Qué es lo que tiene el Dragonoide de Dan? Evolucionado. Flipas. ¡Hadir, carta inicio! ¡Batalla, grifles! Flipas. Lo siento. Pero estás acabado. ¡Lucha, Abakugan! No sé yo, eh. No sé yo. ¡Ecentivai, acción! ¡Ahora, mira y aprende! La combinación de centipoid con baño ha aumentado la potencia a 690 Gs. Lo siento, máscara. Tu hidranoide está guapo, cabrón. Con uno, con tres o con cuatro cabeza. Te ha chetado, cabrón. ¿Qué le hace? ¡Carta de habilidades! ¡Venganza a oregano! Bueno, 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 bueno. Habilidad activada. Sube la potencia de hidranoide 100 Gs. La de sus rivales baja a 100 Gs. ¡No! ¡Una polla! Deberías comprobar tu Bacupod. Cálculo completado. Hidranoide 550 Gs. Hidranoide. Ve a por él. Y date prisa. A la detención me ha leído directo. ¡Imposible! Con un solo movimiento. ¿Y Fortress qué? ¡Lucha Bakugan! ¡Pequeña! ¡Hidranoide acción! ¡Hostia puta, tío! ¡Abrir carta inicio! ¡Hora de la carta vitalidad Fortress! Incremento potencia Fortress a 740 Gs. ¡Mira cómo crece mi poder místico! ¡Qué estúpido! Eso lo serás tú. Mira esto. ¡Rostro de rabia! Incremento potencia Fortress 100 Gs. ¡Las ardientes llamas de Vibandia! ¡Y abrazarán hidranoide! Cárgate hidranoide, ¿no? Al carajo. Voy a echar carajo. ¡Escudo fundente! Todo. Se le cancela todo, seguro. ¡Escudo fundente! Seguro. Te permite robar todos los Gs que hayas ganado durante el combate. ¿Qué te parece? ¡Imposible! Venga, al puto carajo. ¡Pues entonces no sé qué te va a parecer esto! ¡No! ¡Por qué! ¡No! ¿En serio? ¡Hostia puta! Intentacular. Entonces se fue al carajo también, ¿no? ¡Hostia tú! Me quedo loco, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¿Pero qué has dicho? Sí, ¿te importa repetirlo, Runo? He dicho que desde ahora me retiro del Bakugan. ¿Por qué? No tiene sentido. ¿Qué? Te pasa, pero si hasta ayer no podías pasar un día entero sin luchar Pero rectificar es de sabios ¿Y por qué has cambiado de gilipollas o qué? No sé, es difícil de explicar Pero he tomado una decisión y ya está ¡Runo, ¿dónde vas? Aquí hay algo más No sé si esto significa algo Pero últimamente ha estado depre ¿Eh? Tigrera, ¿a ti te ha dicho algo? No, que yo recuerde Cada día más rápida ¿Qué le pasa a Runo? ¿No ve que la necesitamos para derrotar a Máscara? Seguro que tiene sus razones Y ya las explicará a su debido tiempo Las razones, me rayé por la noche y ya está En plan, al siguiente borde, 100% Seguro que eso significa que no volveremos a luchar El dramas ¡Oh, cuántos platos! ¡No se acaban! ¡Qué dramatismo, por Dios! ¡Runo! Con el plato roto ¿Es posible de tu decisión? ¿Eh? Pues claro que sí Es solo que... Bueno... Agradezco que te preocupes Pero lo he decidido y no hay más que hablar De verdad, no pasa nada Vale, voy a por la escoba Ahí está ¿Estás segura, Runo? Sí, tigrera Segura Sé que te crees muy duro, Máscara No Pero será mejor que no me subestime Al pobre comba no, tío Mira que le tiramos hasta al principio Le decíamos Este está calvo, en verdad No sé qué Pero tiene tres pelos contados Pero en verdad le ha cogido cariño al comba, tío Pobrecito, eh Pobrecito comba, tío Lucha Bakugan Hidranoide acción Detectada nueva batalla El viejo truco Abrir carta, inicio Refuerzo Con esta carta se dispara cien veces la potencia de los Bakugan en juego Con el mismo atributo Incremento potencia cóndor a 440 G Pues no llega, eh, maquina Lo siento, comba Pero no eres rival para Hidranoide Ya, pero esto es solo el principio Tengo un as en la manga Carta de habilidades Vendaval Ahora tu patético Hidranoide va a bajar cien gays Hidranoide pierde potencia Empiezas a aburrirme Carta de habilidades Fíjate su Fringamardini Que le han puesto Que ni han puesto su pelea La verdad es que es bastante duro, eh O sea, la de... La de la Shulio, Shulio, como coño se diga La han puesto La de... La del Comba la han puesto La de Klaus la pondrán La de Billy la pondrán La de Mardini Solo ponen que... Que ha sido humildemente... Bueno Humildemente no se ha sido la palabra, ¿no? ¿Cómo se ha sido la palabra? Humillantemente derrotado Voy a achar Maldita sea Ha anulado mi habilidad La potencia de Cóndor baja cien gays No, hombre, no Al carajo el Cóndor Ahora viene lo duro Harpus ¿Cómo porras has hecho eso? ¿Eh? Con más me necesitas Puedo ganar a Hidronoide ¿Harpus? ¿Sabes qué puedo hacer? No sé yo, eh, Harpus Venga, no te fallaré Vale, vale Lucha, Bakugan Con doble front incluyo Harpus, acción Y ya está ¡Me estás al poder! ¡Salt! Ja, espero que te guste La dimensión maldita ¡Oh, no! Si quieres asustarme Tendrás que esforzarte algo más ¡Eres una monada! Tú tampoco estás mal Pero... Lucha... Eres una monada A ver La verdad Es que tú tampoco estás mal Pero... Lucha Bakugan ¡Bakugan! ¡Hidronoide reacción! ¡Reyes! ¡De asco! ¡No me refiero a su aliento de peste! ¡Bomba! ¡Estás listo! Grande, Paco ¿Cómo estamos? A ver Carta inicio Fusión energética Incremento potencia Harpus A 470 Gs Hidronoide baja A 350 Gs Hoy... Solo he hecho por la mañana Paco Se acabó, máscara Carta de habilidades Impacto al lado ¿Listo para darle el número? Caos de... Atributo Oscuridad ¿Cómo? Buen intento Pero no tienes potencia Y por si aún no te has dado cuenta Harpus tiene 570 Gs Habilidad Fusión Activar con fusión Total Habilidad Fusión anula a impacto alado Caos de Oscuridad sube la potencia De hidronoide a 550 Gs Harpus baja a 470 Gs Pobre Harpus ¡Ahí va! Momento jodido, la verdad ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No me jodas ¡Que me gusta! ¡Harpus! ¡He perdido! ¡Lo siento! ¡Harpus, no! ¡Adiós, combo! Máscara Me has ganado No, no No está calvo al final, eh Tío, me ha dado mucha pena Harpus, eh Mucha, mucha pena Harpus O sea, el... El Fortress al final Tú dices Bueno, me da pena Porque es el principal de Charlie Pero Harpus, tío Que tenía como más Más sentimiento, ¿sabes? Bueno, no sé, tío No sé, me ha dado penita Bueno, que ahora por los chavales De luego, eh Una cosa al menos se vibra de ello ¡Que no volveré a luchar! ¡No puedes obligarme! ¡Lárgate! ¡En serio! ¡Déjame en paz! ¡Oh, sí! ¡Tigrera! Trauma.com ¡Qué pesadilla! ¿Estás bien, Bruno? Sí He soñado que Máscara me acorralaba Y te mandaba a la dimensión maldita Ahora Billy Solo saca hidranoide ¿Qué cojones, tío? Incorporación de hidranoide Con 450 Gs ¡Jefe! ¡Tenemos problemas! ¿Qué te parece que hagamos ahora? ¡Abrir carta inicio! ¡Oso arenoso! A ver Billy, tú puedas sonreír Pero te acaban de mandar Un vacún a la dimensión maldita En plan No es por nada Parece que ahora te tengo Contra las cuerdas ¡Paranoyo! ¡Sueño premonitorio! ¡Yeah! Dale y dale A sopla Incremento potencia Cíclope a 680 Gs Hidranoide baja 50 Gs ¡Bien! ¡A por ello! Carta de habilidades Venganza orégano ¡Pero! Hidranoide evolucionado En cabeza ¡Toma esto! ¡Jefe! ¡Me ha cazado! ¡Me ha cazado! ¡Al carajo! ¡Pilly! ¡Te echaré de menos! ¡No! Es que me corto los cojones Tío ¡Cíclope! Espera Tengo un mal presentimiento Hace bien entenderlo Pillar el puto carajo Y queda Klaus ¿Eh? ¡Queda Klaus Cuidado! ¿Sí? Oye una cosa ¿Crees que están enfadados? ¿Me reprochan los Bakugan Mandados a la dimensión maldita? Creo que les preocupa Otra cosa a Runo ¿Eh? Tus amigos No entienden tu decisión De dejar el Bakugan Como sabes Yo siempre estaré a tu lado Tanto si luchas Como si no Soy tu amiga Y eso no cambiará Porque yo siempre confío En lo que haces Con toda mi alma Gracias De nada cariño Pero parece que no soy La única preocupada por ti ¿Eh? No puedo creer Que me hayas cuidado Tranquilo Drago Pero es que debo llamar Su atención ¿Y por qué no pruebas Con una piedra? ¡No, no! La verdad es que Estará bastante bien El hecho de tirar En vez de tu Bakugan Una piedrecilla O llamarla por teléfono O llama al timbre En plan De hola estoy aquí ¿Sabes? En plan Pienso yo No sé cada uno Con lo suyo ¿Qué deciste? ¿Directo por la mañana De Bakugan Y por la tarde de Yokai O solo por la mañana? En principio Como ya comenté antes Es Bakugan Hoy por la mañana Y Bakugan Mañana por la mañana También Yokai es En todo caso Mañana por la tarde Si me apetece En el momento Pero Habrá que verlo Habrá que verlo O sea No lo sé Supongo que No me apetecerá Pero a lo mejor sí A saber La verdad A saber O sea Ya se verá mañana Básicamente Cuando acabé el directo De Bakugan Por la mañana Pero en principio Lo que has asegurado Bakugan Hoy Que vamos a terminar Este episodio Ya está Y mañana Por la mañana Cositas Mira lo que te traigo Es una bebida energética Como dijiste Que estabas cansada De luchar He pensado Que te falta energía Así que te he traído Mi zumo especial Cargadito De sales Y nutrientes Nos vemos Y da igual Que no quieras luchar Yo te cubriré ¿Vale? Adiós Runo Por tu puta madre Iba a decir Es la tía Más free del mundo Ahora mismo Mira la cara Que pone Deja de puta Claro ¿Qué? ¿Listo para perder Klaus? Lucha Bakugan Hidranoide acción Ojo Carta de habilidades Cámara gravitatoria El poder de la Oscuridad Con Klaus no Como esto es jodido ¿Eh? Oh no Debo aguantar Carta de habilidades Zambullida Hay dos tipos de personas River dos puntos No con Klaus no Iker dos puntos Venga tontito Por secuestrar al Preyas Hijo de la gran Puta Oh no Creo que estoy fuera Sí Hidranoide Acorde su poder Flipante Bien Klaus ¿Qué te parece Hidranoide evolucionado? ¿Evolucionado? Oye Klaus Úsame Es tu única opción Eso no puedo hacerlo No me arriesgaré A perderte No hay elección En cuanto me pongas en fuego Con la habilidad Con la habilidad espectro Confía en mí Podría funcionar Y a tomar por culo Date prisa Sácame Klaus Vale Hostia puta Debemos tener cuidado Bien Allá va No te fallaré Lucha Bakugan Mierda chaval Abandono Monidad Terrible Literal Qué pasada Carta de habilidades Mirada de Hidra Hidranoide ¿Cuántos Gs tienes De normal? Bueno ¿Cuántos Gs tienes De normal El Hidranoide evolucionado? ¿Qué ves los Gs? Hombre Lo tienes complicado La verdad ¿Cuántos Gs tienes Y no me sabes Los Gs de Hidranoide Tío Que puta Que los quiero ver Coño ¿Qué? ¿Te está diciendo Que debes vendirte? De eso nada No voy a poner en riesgo A Hidranoide Imprudentemente Pero mira Lucha Bakugan Hidranoide Saca otro Ah bueno Contra Láserman Sí Incremento potencia Hidranoide A 670 Gs Sirenoide No puede Hidranoide Por la cara Es Láserman No puede provocarse a tanta potencia Esto se va a acabar Carta de habilidades Zambullida Ve a otra carta Sirenoide ¿Qué? No Sirenoide Ahí no Es una carta espectro Pero ¿Qué haces? Mi propósito es servirte Klaus Pero tu estrategia nos llevará al fracaso Lo siento Pero debo desafiar tus órdenes No Sirenoide ¡Te equivocas! Ah ¿Problemas de pareja? Lucha Bakugan A ver Bakugan de este hombre Hidranoide Acción Dios que guapo estaba Me cago en la puta No me esperaba eso Todo irá bien Klaus Voy a por fin ¡Hidranoide! ¡Sirenoide! Tu plan es sacrificarte por ese idiota Al que te gusta llamar amo No eres muy lista Carta de habilidades Las mujeres siempre tienen razón Gran caída ¡Qué rebootero! ¡Sirenoide! ¡Da la vuelta! Demasiado tarde Tu carta de habilidades es inútil Y tu Bakugan se va de viaje ¡El Saiyan! ¡No hombre no! ¡Sirenoide no! ¡Sirenoide! ¡Ay no Klaus! ¡Nunca te olvidaré! ¡Adiós! ¡Sirenoide! Te cago en la puta tío Esto no tenía que acabar así Pues ha acabado Picha Pues ha acabado Equipo de luchadores Vosotros seréis los siguientes ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿Puedes repetirlo otra vez? Y se marchó He dicho Que me retiro De retirarme De la lucha Bakugan ¡Cállate puta! Te mataste sola Que vuelvo a jugar Sí pero ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Sí ¿Va todo bien? ¿No estabas preocupada por algo Runo? Bueno Sí pero Estaba siendo estúpido Y vuelve Y un poquito Y ya está Tenía miedo Si es que vamos a ver Si es que esta historia Ya me la sé yo Vamos a ver En plan de La mítica de a lo mejor Que yo pues yo no quiero Lo de a bebé No sé qué No sé cuánto Yo no vuelvo a ir a A esta discoteca Yo en verdad No quedo más con este tío Y al decir el siguiente Oye ¿Qué vas a hacer hoy? Nada Voy con este tío A tal discoteca Hace las dos cosas a la vez Que yo Esta cosa me la sé yo La vida Literalmente Hola a Soplay Gracias pero no gracias Hombre la verdad Momento jodido Momento jodido Es el mismo zumo Que me trajiste ayer Dan Lleno de sales y nutrientes ¿Por qué no lo pruebas? Parece que todo Vuelto a la normalidad Es que hacen tan buena pareja Sí Es verdad Eh de pareja nada Eh sí Solo somos amigos No tiene gracia Bueno sí Un poco Cositas Ya ni tiene nada Es la de cenahoria La verdad es que La verdad es que Momento complicado Que tengo un zumo de cenahoria ¿Tú qué le dices a esa persona? En plan Oye no me lo quiero tomar Porque evidentemente no quieres ¿No? Pero ¿Cómo se lo dicen? ¿No? Claro es que ¿A quién coño le gusta el zumo de cenahoria? Tío Salud Jesús Y yo Muchas gracias La verdad que Me han dado un pequeño sonudo Solo amigos Sí sí Amigos mis cojones En fin señores Hasta aquí Los capitulitos de hoy Ole que ole que ole Han estado guapos Y nada Que no tenga sentido Para la gente de youtube Deja un like Suscribiros Y abajo en la descripción Mi canal de twitch Ole que ole los tíos Y para la gente del destacado Os amo Os quiero Os llevo en el pecho En que nada Se corta aquí el destacado Y va a youtube ¿Vale? Os amo De verdad Os llevo Yo en el pecho Voy a hacer esto Y ya está ¡Gracias!